patrocinan este programa grupo sada pollos montemar caja 7 litografía drago sports son mcdonald's tenerife martínez serra huorten la cueva gráfica faicanes tenerife océano combustibles grupo lopezán limpieza sapeles clínica oftalmológica muiños más led obra social la caixa la caixa Javier Abreu, expulsado. Se desata la tormenta. Este no es que me esté rascando. Cuando me dan los nervios me da por hacer cosas de estas. Podría pellizcarme las orejas, los pezones, los labios. Podría hacer cualquier cosa. ¿Tienen la promo preparada? La que acabamos de... Sí, sí, la misma. ¿Podemos poner un plano general de los que están en esta mesa? Ahora les presento a mis compañeros. Y sobre todo doy la bienvenida a una compañera de Mírame, que está en Mírame. Pero es la primera vez, por una cuestión técnica, que es cuando estamos en un plató tenemos que apagar los teléfonos móviles. Y es la primera vez que mis tres compañeros tienen los teléfonos encendidos porque están que echan fuego. Todo esto en televisión podría decirse, no, es que están cebando, es que esta es la noche. Miren, esto no es Sálvame, ni lo pretendemos. Esto es una mesa de análisis en una televisión de ámbito regional en la que analizamos y contamos la actualidad. Y Javier Abreu, que sabía la que se avecinaba, mandó un tuit. Un tuit que propició el que lanzáramos esta promoción. Porque Javier Abreu en ese tuit, con una imagen de tormenta, anunciaba, es este. Este tuit se lanzó el lunes y decía Javier Abreu en su cuenta personal, la noche se ha puesto preciosa, pero parece que el miércoles llega tormenta. No sé si Javier Abreu, que es perro viejo y un poco perro, se refería a la tormenta que se avecinaba en las islas principalmente occidentales, en las que según los partes meteorológicos de las cadenas nacionales dice que va a caer la de Dios y más, durante el fin de semana, probablemente a partir ya de esta noche, lluvias, tormentas localizadas, o a la tormenta que ya se ha desatado tras conocerse su expulsión. Y todos los detalles los ha querido contar esta noche en la tele, donde habitualmente, como cada miércoles, desde hace ya varios meses, media temporada ya, viene compareciendo Javier Abreu para una sección que se llama Entre Líneas. Queda también justificar, por una cuestión también política, y ustedes me conocen, que Javier Abreu fue el primer colaborador que tuvo esta casa hace 12 años. Vamos a rescatar en los próximos días imágenes de Javier Abreu sentado en una mesa, en los bajos de un edificio, en un garaje, donde empezó esta andadura, la andadura, este canal de televisión. En aquel momento, por cierto, Javier Abreu era miembro de la oposición, pero era colaborador, junto a Lito Mesa y otros compañeros, como se me ocurre Francisco Chabanel, Andrés Chávez, y otros muchos que por allí pasaron, Jorge Bettencourt, insisto, muchos nombres conocidos, firmas conocidas del periodismo de aquella época y de ahora, y en la que él ya se sentaba y apuntaba maneras en los medios de comunicación. Así que no sé con qué ritintín lo ha contado Javier Abreu, pero se desata la tormenta. Javier Abreu, expulsado. Se desata la tormenta. María Montero, bienvenida, buenas noches, compañera. Muy buenas noches, bien hallados, y es un placer estar con vosotros en esta tertulia de profesionales, de periodistas, y una televisión relevante y referente de Canarias, de verdad que es un placer compartir con vosotros, y sobre todo, momentos tan importantes políticos para Canarias, sociales, económicos, y aquí pondré mi granito de arena como mujer también, en nombre de las féminas, y por supuesto, a la orden, a la orden de trabajar con vosotros. Luego, María, hablaremos del papel de la mujer, no solamente en comunicación, sino en otros ámbitos, en el político, en el social, en el económico, en el que tú y otras personas tienen mucho que ver, pero en lo que Mírame Televisión se va a implicar, porque en nuestro papel de televisión, privada, pero también de papel de servicio público, estamos lanzando. De hecho, hemos insistido, y era algo que te comentaba yo cuando decidimos ficharte Mírame Televisión y pedir tu incorporación a esta casa, insistí en algo que ya tú y yo habíamos hablado en el pasado, que era lo importante de contar con más mujeres en las tertulias. Y tú y yo, que hemos discutido mucho sobre este tema, sabes que a veces las dificultades las hemos encontrado a la hora de conseguir compañeras que dispongan de tiempo, de posibilidades y tal, y que se sienten una vez. Y para nosotros, insistimos, como hacemos con el resto de compañeras, darte las gracias y agradecerte tu participación. Muchas gracias de corazón. ¿Tienes el teléfono ahí preparado? Lo tengo ardiendo. Ahora les contará por qué. ¿Tu teléfono? No, se lo tienes localizado. Esta está vibrándote porque siento la vibración. Está en silencio. Oscar, por cierto, ¿tengo algo que podría ser para ti o no? Un regalo, hace tiempo que no me das un obsequio. Un regalo, ¿ahora qué? ¿Por Navidad? Ya tienes el décimo. Otro décimo para María, el de Ricardo. Niño. Antes aparecías con obsequios y regalos que me dabas, incluso ponías hasta, se convirtía en un escaparate y nos dabas a elegir y todo. Oye, que estos no son los desayunos de los organismos oficiales, ruedas de prensa para contestar a periodistas. No, vamos a empezar. Recuerdo que una vez que nos diste un listado, un catálogo, nos diste, no sé si fueron 10 segundos para elegir y me volví como loco, nos volvimos como loco. Y elegiste algo. Una cámara de fotos. ¿Y has hecho algo con la cámara? Hombre, la gente que nos dedicamos al deporte. Una GoPro fue lo que te comentaba. La gente que nos dedicamos al deporte, nos hacemos nuestros selfies. ¿En tu vida has tirado, has utilizado esa cámara? No, sí la utilizaba, haciendo senderismo. Toma. Mira, Pepi, ¿tú te crees esto? Sí, sí. Sí, pregúntale a José también. Va a ser una maratón ahora de 5 segundos. Ah, sí. Ricardo Negrín, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Tu teléfono también está que arde? Sí, y además por diferentes messengers de diferentes sistemas, el Twitter especialmente, el Facebook. Está todo especialmente efervescente, está candente, podríamos decir, mi conexión con las redes y con el mundo digital, por lo que está pasando. Desde el punto de vista informativo y mediático apasionante, yo supongo que desde el punto de vista político quizás algo más desconcertante, pero lo que está pasando desde luego, yo creo que no va a pasar. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Javier Abreu va a protagonizar, tenemos que ir ligeros, compañeros, hoy les pido escasez presentación e ir pillados con asuntos de actualidad muy interesantes. Algunos tienen que ver con la laguna. María Montero nos trae novedades en el PP lagunero, o bueno, movimientos ya de cara a la campaña electoral. Pero yo quiero adelantarles algo. ¿Qué dos, por si quieren participar a través de las redes sociales, qué dos altos cargos de coalición canaria, qué dos altos cargos de coalición canaria, les invito a que apunten los nombres de mis compañeros, que se les ocurra esto que les voy a decir. Dos nombres, no los enseñen, los apuntan y no los enseñen, por favor. ¿Qué dos altos cargos de coalición canaria, a ver cómo digo esto para que no me trinquen y no se líen. ¿Qué dos altos cargos de coalición canaria han llamado a Javier Abreu para decirle, Javier, en esto no estás solo. Dos personas de coalición canaria que pudieran haber llamado a Javier Abreu. O han establecido contacto ya con Javier Abreu sencillamente porque han coincidido con él en alguna institución, porque han sido compañeros o porque se odian a muerte y le han dicho, en esto estamos contigo. Que también puede ser estrategia. Dos nombres que se les ocurra. Dos posibles nombres. Bueno, después le pregunto a Javier Abreu a ver si responde. O a lo mejor no quiere contarme eso. Nos vamos con Caso Saray. Novedades, Oscar. Sí, bueno, el otro día contábamos que se estaba desarrollando hace unas semanas el juicio en la audiencia provincial de Las Palmas de Gran Canaria de Saray González, que saben ustedes que es la chica, la estudiante que en el año 2015 fue, bueno, pues el personaje que estamos viendo en pantalla acabó brutalmente con su vida. Saray González es de Santa Cruz de la Palma, era la vecina de este chico y de su familia. Y bueno, pues ella en determinados momentos, ese día, esa tarde fatídica, bueno, pues llamó la atención, bueno, le pidió, le reclamó en este caso al propio vecino que no hiciese ruido con sus videojuegos. Y bueno, pues en ese momento, Alberto Montes de Oca, que insisto, ha pasado desfilado por la audiencia provincial de Las Palmas, no se le ocurre tal barbaridad que subir y acabar brutalmente con su vida. Eso fue en el año 2015 y ha provocado evidentemente un impacto y una consternación tremenda, dolorosa, tal y como decía el otro día en Santa Cruz de la Palma, concretamente en el barrio de San Telmo, donde es esta familia de la capital palmera. Se ha celebrado el juicio, un juicio duro, doloroso. Y bueno, pues el jurado ha declarado, el jurado popular, el veredicto del jurado, declaró culpable a Alberto Montes de Oca, en este caso como autor del asesinato, de la muerte de esta chica, de Saray González, estudiante de Las Palmas de Gran Canaria, natural de la isla Bonita. Y bueno, pues en este caso los miembros del jurado dictaminaron que Alberto Montes de Oca atacó a su vecina de una forma alevosa, es decir, con alevosía, con la intención, en este caso, de matarla y en plenas facultades mentales. Evidentemente también junto a la fiscalía se le pide 20 años de cárcel, de prisión, insisto, a este personaje que acabó con la vida de Saray. Oscar Martín, que es compañero, pero tiene una relación especial con toda esta situación, porque la ha tocado de cerca por su isla y por lo que significa, ha contado este asunto de forma paulatina aquí en Mírame Televisión y por supuesto en su trabajo diario en Onda Cero en Canarias. Ahora escucharé, tengo mucho interés en escuchar a mi compañera María Montero y a Ricardo Nevin, que están siendo testigos de todo esto que venimos contando. Pero yo he pedido hablar con Ignacio Pastor, que es el abogado de la familia. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Ignacio, no voy a entrar en el juicio ni en el comportamiento de este individuo, no voy a entrar en ninguna valoración. Yo sencillamente quiero conocer cómo está pasando la familia estos instantes en los que en un tribunal, en una sala, en un juzgado, todo esto con esa frivolidad, ese rigor, esa frialdad, mejor dicho, ese rigor y esa situación en ese ámbito tienen que recordar la dureza de lo que ha pasado. Bien, vamos a decir, porque además de estaría en la pregunta, me refiero, además de abogado, pues me he solicitado en ejercer como por toda la familia y en esos términos se la voy a hablar, como por toda la familia. Lógicamente la familia, y lo decimos hace, es un plenito que lleva ya dos años, lo hemos dicho en varias ocasiones, la familia lo que buscaba era justicia. O sea, cuando a alguien le asesinan, en contra de la manera como ha sido, a una de las personas más queridas que es una hija, el dolor es absolutamente inenarrable. Entonces lo que hace falta es encontrarse a justicia. Entonces después de dos años la familia tiene el sentimiento que es que por lo menos han visto que se ha llegado a ese túnel, que es el túnel que no se veía y ya se ha visto que existe la justicia. Entonces a la hora de conformar el duelo, de hacer ese camino del duelo, pues es fundamental, fundamental que vean que a pesar de los pesares, a pesar de los intentos de la defensa, legítimos por supuesto, pues se ha conseguido una justicia, es decir, esta persona ha sido condenada por asesinato porque existía legosía y además se pudo, de alguna manera se pudo, en todo caso, pues de alguna manera desbaratar los documentos de la defensa y en términos forenses, por supuesto, lógicamente en el foro. Y esa es la satisfacción, la satisfacción de la familia, es decir, ha habido justicia y debo agradecer y agradezco a la familia pues la labor encomiable de la policía, del grupo de homicidios de Las Palmas, del Ministro Fiscal, un trabajo extraordinario y sobre todo las forenses, que fueron las que con su testimonio en el juicio y con sus informes pudieron contrarrestar otros informes y otros testimonios que habían a Puerto de Defensa. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, contesta, pero este tema a mí me incomoda muchísimo y a mis compañeros también. María Montero, estás con el abogado al teléfono, ¿qué te gustaría preguntarle sobre este asunto? Me gustaría preguntarle buenas noches y sobre todo enviarle un abrazo muy grande a la familia de Sara y González. Me pongo en el lugar de ellos y sinceramente creo que es muy duro para cualquier familia canaria o española vivir lo que es la lacra de la violencia de género. Recientemente asistió a unas jornadas... Pero no es violencia de género, quiero decir que no es violencia de género. Estamos hablando de un asesinato entre un vecino, un vecino que mata a una vecina. Bueno, considerando de género, cuando se producía entre un hombre y una mujer, eso es lo que le iba a comentar, que el otro día existía unas jornadas de pacto de Estado contra la violencia de género, también salió de la violencia machista, salió de asesinato de hombres hacia mujeres, eso es a lo que quería referirme. Y en este caso se decía que se está pidiendo que tampoco se consideren atenuantes cuando el asesino se declara culpable o dice cosas como no era yo, no era mi intención. Eso es lo que quería preguntar, si falta concienciación en este sentido en la sociedad, si realmente estas personas tienen algún código de arrepentimiento o realmente existe esa levosía, como ha quedado demostrado en este juicio, y cómo se puede reparar en todo caso ese daño social y cómo concienciar a las familias para que esto no pueda suceder. María, en primer lugar, insisto, gracias, en nombre de la familia acojo ese sentimiento de solidaridad porque es lo primero, es lo que hay que hacer con la familia, sentirse que ellos sienten esa solidaridad, que lo han sentido, lo han sentido, tanto en la palma como en las palmas, han sentido la solidaridad y se han sentido acompañados, que eso se agradece. Desde un punto de vista ya técnico, desde un punto de vista legal, lo que estamos en nosotros, pues tenemos un código penal, y ese código penal es nuestro límite en el que nos movemos, es decir, el código penal establece perfectamente lo que es asesinato, lo que es la levosía, es decir, que no se mueva a repetir, pues ojalá, ojalá no se mueva a repetir, pero lógicamente el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor, lo que tiene que haber es, la sociedad tiene que tener la tranquilidad de que hay una respuesta, ojalá, pudiese decir que esta no se va a repetir, o sea, yo no puedo asegurarlo, no te va a poner un concepto, pero sí que está transmitiendo a la sociedad que la justicia ha funcionado, que al margen de poder hacer manifestaciones, de poder hacer declaraciones, que bueno, pueden acompañar más o menos, en fin, lo que acompaña a la familia es ese sentimiento de justicia, justicia con mayúsculas, que hay un veredicto de culpabilidad, esa es la justicia, todo lo demás acompaña, pero los que llevamos todas sabemos lo esencial, que es que los ciudadanos sientan que existe justicia, pueden fallar otros, la sociedad puede fallar otros órganos, otros organismos, pero la justicia debe ser, a pesar de sus fallos, debe ser una garantía, o sea, justicia aunque se quede en el cielo, creo que dijo algún jurista latino. Ignacio, vamos pillados de tiempo, me gustaría que te preguntara, Ricardo Negrín, luego Oscar, vamos rápidamente compañeros, Ricardo, tienes algo que preguntarle, por favor. Sí, claro que sí, por supuesto. Mi pregunta, mi curiosidad va por el lado del acusado, me gustaría saber qué actitud mantuvo durante la vista del juicio, durante todo el proceso, y sobre todo, si en algún momento mostró más que miedo por la que, a sabiendas de la condena que le va a caer encima, si mostró en algún momento algún tipo de arrepentimiento, de toma de conciencia de lo que hizo a una persona y a todo su entorno, y si pidió en algún momento perdón. Bueno, yo poco puedo decir el acusado, más allá que siento satisfacción del verito del jurado, si ya como una cuestión curiosa, si es lo que se quiere, pues el acusado estuvo en un momento pues eso, introvertido como siempre, se llevó hasta quitar, yo creo que sentía vergüenza, ¿no? Se llevó hasta quitar las gafas en varias ocasiones, porque es una actitud de defensa, las gafas, al no ver él, piensa que los demás no le ven. Entonces, que fue una actitud, pues vamos a llamarla, no sé si llamarla cobarde. En fin, esa es la actitud, yo no voy a entrar mucho en eso. ¿Pidió perdón en algún momento? Lo que yo creo es que al final, al final pidió perdón, pero claro, es un perdón que no sé si fue sincero, pero no lo de valorar. O parte del proceso judicial, parte de una... Puede ser... En el caso lo pidió, y siempre es mejor pedir perdón que no pedirlo, pero es que las consecuencias de haberlo pedido a efectos legales, ninguna. Siempre es mejor pedir perdón, insisto, a no pedir perdón, pero yo, su perdón, pues lógicamente en este momento, pues no me vale de mucho. No vale de mucho, y además entendemos todo esto, que lo que sabemos de cómo son los manejos, forma parte también, puede formar perfectamente parte de una estrategia, ¿vale? Con el fin de atenuar. Oscar, la última pregunta y directa. Señor Pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Nada, me gustaría saber, efectivamente en el juicio, en esa vista pidió perdón, dijo que se arrepentía, pero señor Pastor, es cierto que cuando estaba en la cárcel, en prisión, antes de abrirse el juicio, durante todo este tiempo le visitaron, evidentemente, forense, psicólogo, especialista, es cierto que él, le comunicó a ellos que volvería a cometer lo que hizo. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, las forenses le visitaron en cuatro ocasiones. En una de esas entrevistas, claro, las forenses son muy profesionales, fueron muy minuciosas, en una de esas entrevistas les vino a decir que si las circunstancias se repetirían, si volverían a hacer lo mismo, y él vino a decir que si las circunstancias fuesen las mismas que creía que sí. Es una persona que jamás sintió ningún tipo de empatía hacia la familia. Él siempre pensaba en lo que le suponía a él, de manera que hasta el punto de que él estaba preocupado cuándo se había tercer grado, cuánto tiempo puede ser la condena. O sea, a lo largo de todas las cientistas jamás mostró ningún tipo de empatía, de piedad, de conmiseración hacia la familia, hacia lo que le ha hecho y hacia la víctima. Solamente pensaba en él, que es una actitud absolutamente pues eso es reprobable y por eso insisto que no puedo tener ningún tipo de o sea, admitir ningún perdón. En la familia la gente, lo dijo la madre, no le perdona. Es muy difícil que le perdone. Es muy difícil. Yo no soy nadie para perdonar. Ignacio, entendemos además que cuando se es portavoz de la familia y además es el letrado y tiene que manejar los tiempos, el lenguaje y todo eso, hay muchas cosas que te tragas y además en las que no te queremos complicar. Te voy a despedir ya, pero te voy a despedir diciendo que antes te preguntaba mi compañero Ricardo Negrín y también existía María Montero que si el arrepentimiento que si este y lo otro. Mira, arrepentimiento, insisto, no te quiero involucrar en esto, pero ¿qué arrepentimiento muestras cuando muestras ante los forenses la actitud de si hubiera, me hubiera visto en las mismas circunstancias probablemente hubiera actuado de la misma manera? Con lo cual, yo también puedo entender que agarrándome a esa situación podría decir, bueno, a lo mejor viéndome en un juzgado por otra acción de esta misma manera podría también arrepentirme si se diera la circunstancia. Prefiero que no conteste, es una cuestión mía. Muchas gracias Ignacio, dale un beso a la familia. De vuestra parte, un saludo, un saludo a todos, un saludo. Claro, después de matar a alguien que muestras arrepentimiento, pues claro, muestras arrepentimiento porque le has dicho a alguien, pero es que en estas cosas no solamente estar arrepentimiento, es que hay que reparar una situación y claro, nos agarramos un código penal, pero es que lo que ha pasado al margen del trauma familiar, lo que se ha vivido en La Palma, porque La Palma además de estas cosas parece que no, pero los pueblos chicos, las islas chicas, a lo mejor en un sitio en el... pero estas cosas suponen un trauma para la sociedad terrible, de un impacto que va mucho más allá. Están, uy, los mensajes y eso que no hemos nombrado las redes sociales, la que se ha liado, bueno, pues nada, ustedes mismos. ¿Vale? Pues mira, están ahí aprovechando y lanzando difundir este artículo de La Manada, retrata a esta sociedad plagada de corruptos, pues sí. Bueno, continuamos, les decía que hoy se hablará mucho de La Laguna y no solamente del Partido Socialista, la tormenta, sino también hay movimientos en el Partido Popular, María. Hay movimientos en el Partido Popular, de hecho no solo La Laguna, yo creo que hay movimientos en el Partido Popular de Canarias, hacia Arantona, hoy se ha reunido con Mariano Rajoy en una agenda a Canarias, pero también hay movimientos porque dentro de unos meses se abren varios procesos judiciales que afectan al Partido Popular en Canarias y eso va a traer un tsunami, ya lo tienen, pero por otro lado yo anuncio, como decís aquí en Canarias que me gusta mucho esa expresión, lo que es un gallo tapado, ¿qué es un gallo tapado? Alguien que puede ser, se ríe el compañero, alguien que puede ser un candidato a la alcaldía de La Laguna por el Partido Popular en el año 2019 en las elecciones, Manolo. Yo tengo aquí un nombre, yo me he puesto en contacto con él antes de entrar en el programa, no me ha contestado todavía, con lo cual no puedo decir lo afirma o lo desmiente, pero me he puesto en contacto, yo tengo el nombre de Jacoz Afonso, Jacoz Afonso podría ser el candidato, es un hombre joven, es el hijo de... ¿Es este, María? ¿Qué estamos viendo? Es el hijo de Esteban Afonso, que es el presidente de los Feos La Paz, que cumple un centenario, cien años en el año 2018, en fin, hay una serie de movimientos, de estrategias y también hay que decir, por otro lado, que esto desfavorece que Antonio Alarcó, que es el portavoz y el líder actual del Partido Popular y de La Laguna, pueda ser el candidato en el 2019. Entonces hay una marejada de nombres y de... Bueno, La Laguna y el Partido Popular ahora mismo tiene una tormenta también montada. O sea, que el candidato ustedes creen, agarrándonos a lo que dice María y a lo que tú ya conoces, Oscar, que Antonio Alarcó no sería el candidato. Yo creo que Antonio Alarcó no repetiría como candidato a La Laguna. ¿Pero por qué él no quiere o por qué partido no quiere? Bueno, porque date cuenta que en su momento fue forzado, su candidatura fue forzada, porque evidentemente le retiraron de la esfera, en este caso, del Cabildo Insular de Tenerife como candidato. ¿Por qué? Porque en principio el Partido Popular quería pactar con Coalición Canaria en el Cabildo y parece ser que inconveniente para el Partido Popular y para Coalición Canaria era la propia figura de Antonio Alarcó, que por cierto, no se preveían las encuestas malos resultados al propio Antonio Alarcó. Evidentemente, el camino que le propuso, que le impuso, que le obligó el Partido Popular en aquella época Soria como presidente fue evidentemente el Senado, donde le ha ido bien y en este caso la candidatura a La Laguna, donde entiendo yo que Antonio Alarcó no estaba del todo dispuesto a ir a aterrizar en Aguere. ¿Y conocías este nombre que ha apuntado yo evidentemente, no lo sé si será, evidentemente, no lo conozco, muchos tendrán que trabajar sobre la figura de este hombre en cuanto a conocimiento porque creo que absolutamente lo conoce nadie en este caso en lo que es la vida pública. Y María, ¿qué otro miembro del Partido Popular de La Laguna podría tener opciones? Porque yo respeto mucho a esa y a cualquier organización, pero nombres, nombres con solera en La Laguna del Partido Popular. ¿Quién sabe si aparece de nuevo a la primera línea de la política en La Laguna, Angel Llano? Angel Llano es un hombre que se barajó, se va barajando hace tiempo. Pero Angel Llano es de Ofra, ¿no? Bueno, pero tiene evidentemente también cierta, vive La Laguna y tiene cierto conocimiento en el municipio de La Laguna. De hecho, él participó activamente en las regionales apoyando a Sierra Antona públicamente. Sí, efectivamente. Es un hombre de Antona, de momento. Sí. Y la puede liar, ¿no? Porque Angel Llano tiene su tirón, ¿eh? Tiene tirón. De hecho, hay otro tema pendiente en Santa Cruz de Tenerife también con el candidato. No está claro que Zayda González sea candidata. No está claro que sea la candidata. Hay otro gallo tapado en Santa Cruz. El problema es que hay una cantidad de gallos tapados o por tapar. Es la primera teniente alcalde y en este momento la presidenta del Comité Local del Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife. Hay una característica interesante en esta situación. María es curioso, ¿eh? Hablando del Partido Popular, como no se celebran primarias y los candidatos son nombrados o designados, digamos, por pequeños consejos o directamente por los líderes a los que les toque la competencia, es difícil hacer previsión de eso. Pero, habiendo leído a María y sabiendo las privilegiadas que son sus fuentes, estoy extrañadísimo con ese nombre. Extrañadísimo. Dando, insisto, por cierta la información de María por cómo se maneja después de leerla. Es buena fuente. Exacto. Es buena fuente, son fuentes del Partido Popular. Y además ha llamado a la persona, yo también en la posición de esa otra persona, Ricardo, desde luego, a cinco minutos de un programa no le contestaría porque también es cierto que basta que pongamos un nombre en pantalla para que se haga la desacreditación. En su momento también se especuló de alguien que fue concejal que ahora está en el cabildo de Tenerife y que es diputada, se especuló como posibilidad, evidentemente, se quedó en el camino de Ana Zurita a la alcaldía de La Laguna. Lo digo, quitaron a Ana, pusieron otra opción y todo eso fue... De todas formas, el Partido Popular, si es el candidato, Jacobo se llama. Sí, Jacobo Afonso. Jacobo Afonso tendrán que trabajar mucho en cuanto a su conocimiento, evidentemente. Eso también estoy de acuerdo contigo. Cuando me dieron el nombre, dije, si no le conocen mucha gente, pero bueno... Sí, pero también... Sí, pero vamos a ver. Es que hablamos en los partidos de regeneración y perdónenme, entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a tirar de Cerolo? ¿Volvemos a tirar a tirar de Jerónimo Saavedra? ¿Volvemos a tirar de don Ignacio González, el de la Cámara de Comercio, cuando era de Alianza Popular? O sea, es que... Pues miren, señores, ahí tienen el caso de José Alberto Díaz. ¿Habrá tipo más desconocido o personaje, hombre, político, más desconocido que José Alberto? Y ahora le preguntas a la gente por José Alberto por el nivel de conocimiento que lo conoce hasta el tato en La Laguna? Claro, supongo. O Rubén Ascanio. Rubén Ascanio era un completo desconocido y ahora Rubén Ascanio desde luego tiene más tirón que ese señor y más tirón que mucha gente de La Laguna. Y luego hay personajes públicos de la política canaria que están ahora en medio de sus carreras o terminando ya las carreras en la vida pública, no carrera profesional porque algunos creen que esto es una profesión, un servicio público que evidentemente cuando aparecieron por primera vez en la escena eran absolutamente desconocidos. Para eso están los partidos, la fuerza, el aparato del partido para evidentemente emprender esas campañas duras que tengan alcance en un nivel de conocimiento. Bueno, y de hecho se deja ver también Pablo Matos se está dejando ver mucho en las redes sociales, en los actos de los comités locales del PP de Tenerife y no digo nada. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Lo de Pablo Matos es secuencial cada... Pablo Matos no puede volver al Ayuntamiento de Santa Cruz porque ya estuvo como concejal y demitió, corre la lista para irse al Congreso de los Diputados y eso no lo perdona la gente. Señores, miren, estamos a 10 minutos de que esto se caliente mucho más. Insisto, mis compañeros han dejado el teléfono abierto porque yo se lo he pedido y además les explicaré por qué. Pero, Ricardo, dime que lo de los silos es una buena noticia, por Dios. Es muy buena, muy buena y además en un día trepidante como el de hoy... Te lo cuento, ¿quieres que te lo cuente? Sí, es que se lo cuente. Mira, vamos a... Los silos en el norte de la isla de Tenerife. Sí, ahí va, ahí va. Porque estamos en cobertura regional y a veces nos olvidamos que somos Canarias y ser Canarias no es ni las palmas de Gran Canaria ni de Santa Cruz de Tenerife. Es mucho más que dos islas y mucho más que dos provincias. Es las dos provincias y las ocho islas que no me olvide yo. Vamos, Ricardo. Parece que estuviste espiando esta mañana la conversación que tuve con... Interesantísima con el alcalde de ese municipio del norte de la isla de Tenerife que se llama Los Hilos que me dijo... Me entró él a mí por ahí, Manuel, dice, es que a veces me cuesta tanto, Ricardo, hacer recordar a la gente de los medios de comunicación y a los políticos de las administraciones superiores que Los Hilos está en la isla de Tenerife. Me dijo eso y me dijo de hielo. ¿Sabes que ese alcalde es un elemento muy trabajador? Santiago Martín se llama. Y es uno con perfil bajo que a veces en una organización como el Partido Socialista lo de tener un perfil bajo como Ignacio el de la Matanza viene bien. Viene bien. Porque cuando tienen que dar un golpe en la mesa lo dan. Y son gente respetada. Desde las últimas horas el propio alcalde de la Matanza. Por eso te estoy diciendo. Que hay gente que no sabe ni dónde está la Matanza. Sí, sí, sí. Bueno, y que los políticos no creen en la Matanza. Nos vamos a unir en ese llamamiento, María, porque creo que esto que está pasando en los pueblos de Tenerife pasa en los pueblos de todas las islas. Y eso no es hacer Canarias. Lo digo a nivel institucional, lo digo a mitad de los partidos porque cuando los partidos hacen los negocios de los pactos lo que les interesa es La Laguna, lo que les interesa es Telde, lo que les interesa es Arona, lo que les interesa es Santa Lucía, lo que les interesa es Las Palmas, lo que les interesa son algunos cabildos insulares y el gobierno del Canaria. El resto, lo que pasa en Tacoronte, lo que pasa en Benijo, lo que pasa en Tejeda, les importa bien poco. Allí que se las arreglen. Y eso dice mucho de lo poco que creen las grandes organizaciones políticas en los partidos políticos. Y a mí me parece que esa reivindicación de Santiago, el alcalde de Los Hilos, igual que Ignacio, el alcalde de La Matanza, yo creo que es un golpito en la mesa. Pero déjame que te cuente. Cuéntalo. Me entró por ahí porque dice que me cuesta un montón, Ricardo, nos conocimos esta mañana, me encantó, por cierto, esa persona, de verdad, tú ya la conocías, yo no, y me encantó. Y dice, porque mira, la semana que viene tenemos el Festival Internacional de Cuentos de Los Hilos, que viene gente de 12 países del mundo distinto, narradores, cuentacuentos, actores, músicos, actores de fama internacional, dice, me cuesta un montón llamar la atención de los medios de comunicación. Mañana mismo, hablo por mañana, mañana, de hoy que están viendo esto, tenemos la rueda de prensa y dudo de que vengan los suficientes medios como para darle la proyección necesaria, algo que nos cuesta tanto esfuerzo aquí en Los Hilos para promocionar. ¿Ves por qué es tan cancino las grúas de la laguna? ¿Ves por qué es tan cancino los presupuestos, la pelea de presupuestos del cabildo de Gran Canaria, el cabildo de Tenerife con el gobierno de Canarias? Es cancino. Y eso además despista del trabajo buenísimo que se hace, porque no es un trabajo del alcalde de Los Hilos, es un trabajo del pueblo. Y que lleva 22 años haciéndose, ¿entiendes? Bueno, pues termino lo que te quiero contar porque es muy gracioso, hay talleres musicales, talleres de niños que aprenden a fabricar cuentos de clases de declamación en colaboración con la Universidad de La Laguna, está guapísimo, pero todo esto en un pueblecito tan chiquitito con proyección internacional y a quienes desde aquí apenas, quiero decir, desde Canarias, desde cada uno de los rincones de las ocho islas Canarias apenas prestamos atención y se miran más desde fuera. Bueno, pues una de las cosas que se hacen, que se hacen muchas cosas, es la semana que viene, del 5 al 29, bueno, a partir de la semana que viene, del 5 al 9 de diciembre se celebra ese festival. Atención, y busquen en internet que es muy fácil, está muy bien reseñado. Una de las cosas que se hacen y es lo que quería contar y lo que le conté al director del programa, a Víctor, es un concurso de micro cuentos que tienen que ser que quepan en un tweet y les voy a contar el que ganó micro cuentos. Oye, ¿sabes quién hace mucho? Y se presentó de todo el mundo. ¿No sabes si la conoces? Hay una compañera que ahora trabaja en un organismo público que es el Cabildo, Irma Servino, que era compañera de Teidevisión, que era el 6, una mujer encantadora. Un besito, Irma. Irma hace unos micro cuentos, miren a ver si, unos relatos cortitos, me encantan. Pues mira, me encantan. Mira este que es el que ganó el año pasado en el Festival Internacional. Ahora, Twitter te dejo un poquito de espacio más. Sí, pues este ganó con el año pasado, es decir, con casi la mitad de lo que deja Twitter ahora. Mira, dice, escuchen bien, entre comillas, no todo es blanco o negro, cierra comillas, afirmó provocando risas incrédulas, reinas y damas, peones, alfiles y caballos, no daban crédito a lo que escuchaban. Ese es el cuento, reflexionando, ahí hay una historia completa y con su moraleja además. Ese fue el que ganó. todo el mundo invitado a el Festival del Cuento. Festival Internacional de Cuentos de los Hilos. ¿Cuándo arranca? El día 5 de diciembre. 5 de diciembre. Bueno, alcalde, para que no te quejes que estás en tu derecho y estás haciendo bien. No se como harán el resto de medios, seguro que se van a sumar porque merece la pena, pero en Mírame Televisión con la limitación que tenemos de medios, porque es verdad que la casa ha crecido, pero con sus limitaciones, que sepas que desde mañana tienes una noticia y este es un mensaje a Cándida Carballo y a todo el equipo para que mañana publiquemos una noticia difundiendo la rueda de prensa y más que la rueda de prensa, alcalde, la iniciativa de tus vecinos con este Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Y en los próximos días publicaremos un Noticias Canarias, esas píldoras informativas que lanzamos en las que difundiremos este evento que se va a producir en los Hilos. Y todo esto en apoyo a una iniciativa municipal de un medio como este. ¿Vale? Hacemos una parada en Santa Cruz de Tenerife. Chicos, quiero que vean una foto. Pertenece al local de los Carricitos del Carnaval Chicharrero, una murga infantil que no ha dejado pasar políticos a su local ni sacar fotos porque han denunciado porque han denunciado en diversas ocasiones las deficiencias del local y el Ayuntamiento de Santa Cruz no les ha hecho caso. Por lo tanto, en la visita de la concejala de fiesta y su séquito a este local les han dicho mira mi niña, arranca la penca porque va a ser que no. No nos has hecho caso en algo tan básico como es mantener nuestro local y por tanto no vengas a tirarte la foto. No tenemos interés en que nos visites. ¡Naira! ¡Naira Cabrera! Esa misma. Directora de los Carricitos. Sí. Como este corte lo van a poner mis compañeros en nuestras redes sociales ahora me dirá Ricardo porque ahí tiene el alcance que nos han pasado hoy la masa de gente que nos ve que nos sigue este instante perdónme Víctor este instante lo vamos a compartir con mucha gente además en nuestra página web. Por tanto voy al corte para que mis compañeros puedan hacer su trabajo. Naira Cabrera aquí estamos viendo la foto en la fachada de tu local en el mercado de la salud del barrio de la salud si mal no recuerdo mal en Santa Cruz de Tenerife es el local de ensayo de la murga Los Carricitos y ustedes han prohibido el paso mediante estos carteles a las autoridades políticas de cualquier tipo pero sobre todo las municipales ¿por qué? Pues lo hemos hecho para ver si nos hacen caso y se ponen manos a la obra y nos arreglan el salón ya después de tantos años que llevamos luchando por eso. ¿Cuántos años llevan ustedes luchando por las mejoras en ese pequeño local de ensayo? Pues te puedo decir que unos cuatro años. ¿Y en esos cuatro años cuántos políticos han podido pasar por las instalaciones del local de la murga infantil Los Carricitos? Un puñadito dime nombres apellidos lugares personas quiénes cuáles no no yo te voy a decir cuántos algunos pocos o algunos muchos en cuatro años algunos muchos y han repetido y han visto la situación en la que estamos y nos han dicho que esto no puede seguir así que se van a poner manos a la obra y no lo han hecho. ¿En esos cuatro años te han repetido el mismo mensaje? Exacto a ti y a diferentes personas a ti y a los miembros de Los Carricitos Exacto Bien ¿Y cuándo decidieron poner este cartel? Pues lo hicimos este año porque cuando a mí me avisaron de que nos iban a venir a visitar pues se reunió la directiva de la murga con padres y decidimos hacer esto dice que haciendo ruido te hacen caso pues a ver si nos hacen caso a nosotros Vaya y has elegido el medio apropiado para montar las candaleras claro pero bueno eso lo vamos a dejar aparte Naira dime una cosa Dime ¿Ha acudido después de haber puesto este cartel y de haberlo comunicado a haber empezado a hacer el ruido que hoy ya estás haciendo en Mirame Canarias ¿Ha habido algún político que les haya ido a visitar? Después de que se hizo todo esto hemos recibido llamadas no nos han ido a visitar pero hemos recibido llamadas ¿Y algunas han resuelto el problema de esas llamadas? Hombre el resuelto no está todavía porque no han empezado entonces el día que empiecen pues ya te diré ya ya han puesto soluciones entiendo yo que ese cartel no se va a quitar no hasta que ustedes lleguen a un acuerdo o sencillamente la llamada sea para una respuesta positiva sino que entendiendo que políticos que de una y otra formación política han pasado por allí durante cuatro años ustedes no se van a fiar de su palabra sino cuando vean a los albañiles por allí empezarán a retirar carteles cuando empiecen sabes que se va a liar ¿no? yo no quiero que se lien yo simplemente estamos hablando de niños es una muria infantil tengo unos están los servicios no se pueden utilizar estamos hablando de niños que tienen que aguantar sus ganas de ir al baño ¿entiendes? y yo lo que quiero y lo que pido es lo que han hecho en los diferentes locales que me arreglen el salón es un salón municipal el cual tienen que arreglar ellos pero mira no puede ser Naira porque tu murga sea una murga pequeña que a lo mejor son niños ¿tú sabes cómo es el rollo de las murgas infantiles en Santa Cruz? sí, pero ¿sabes qué pasa? que en el mercado hay murgas infantiles hay compasas hay agrupaciones y todas están arregladas menos el nuestro ¿y tú por qué crees que es? porque es que a lo mejor ustedes a lo mejor podrían pensar menos el nuestro ¿será que a lo mejor no han hecho los trámites como es debido? porque es raro y se ha hecho tal cual como nos han dicho como ha hecho todo el mundo se ha hecho y nada ahora te digo después de haber de que haya pasado todo esto pues se pusieron en contacto con nosotros Naira una última Oscar te doy un minuto pero no me la líes porque es que si no rápido Naira una última pregunta ¿ha habido solidaridad por parte del resto de murgas adultas e infantiles para con los carricitos después de haber hecho esta denuncia pública estamos hablando Naira en plata de niños para los cuales de todos los ámbitos pero todos sabemos las familias y el tipo de niños que se mueven en las murgas infantiles todos los que estamos en esta mesa lo sabemos por nuestra implicación directa o indirectamente con el carnaval para los que esta actividad encontrarse con otros compañeros participar es una vía de escape muy sana y muy interesante ¿ha habido solidaridad por el resto de colectivos del carnaval para con ustedes? si, si la habido bueno pues eso dice mucho del carnaval y de la guía y de la gracia Oscar muy rápido Naira buenas noches y escuchando lo que estoy escuchando ¿qué te parece que el ayuntamiento haya destinado 450 mil euros para rehabilitar el local de otra murga de Santa Cruz? claro pues que me va a parecer pero yo en esto no voy a entrar sinceramente yo quiero que me arreglen el mío y que los niños puedan ir a ensayar tranquilos y que sus padres estén tranquilos y que vayan a ensayar en condiciones es lo que yo quiero Ricardo prefiero que revientes después de la intervención de Naira para no complicarle tampoco y María no comprometerla Naira te corro de la tele para no liarte que ya te adelanto por lo que me dicen por aquí que se está montando una en las redes sociales de cuidado lo dejamos buenas noches muchas gracias es tu tele es tu casa recuerda pues vale gracias buenas noches y ánimo Ricardo rápidamente análisis María Montero análisis sobre este asunto parece una chorrada pero acaba de largar Ricardo ustedes saben son gente que está en el carnaval en las presentaciones de los colectivos nos movemos en esta historia el carnaval de Tenerife el carnaval de Gran Canaria el carnaval de Canarias y perdonen a mí me parece que eso que ha apuntado Oscar tiene su aquello porque que se destinen cuatrocientos y pico mil euros para la rehabilitación de un local no vamos a entrar en eso pero si vamos a entrar en eso parece una pues parece una broma de mal gusto a nivel general y perdonen el corporativismo pero en esto el corporativismo de todos debe ser otro porque no se trata de favorecer a uno y extraen ventaja es que al final el favorecer a uno y descuidar a otro es desequilibrar el carnaval canario sobre todo el carnaval de Santa Cruz y no me parece justo no me parece justo ni me parece serio Ricardo yo quiero exponer que este problema que acaba de explicar Naira lo que pone como en un escaparate o en una vitrina es una relación que yo entiendo perversa entre la clase política de las islas y el pueblo que intenta divertirse y hacer hacer sociedad Ricardo ¿puedes esperarte un segundo? sí lo que haga falta ¿puedes esperar un segundo? ¿puedes esperar un segundo María? lo digo porque tanto tú como Ricardo no han hablado pero es lo que tiene a ser televisión regional que tenemos que reconectar con Gran Canaria porque hay veces en las que hacemos producciones para las islas del archipiélago así que hacemos un breve alto en el camino para la publicidad y damos de nuevo la bienvenida a los espectadores de todo el archipiélago y también del Gran Canaria que durante unos minutos teníamos que conectar por cuestiones publicitarias para compartir un mensaje que han visto en Gran Canaria y es lo bueno de hacer televisión para las islas Canarias así que unos minutos y volvemos patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 Litografía Drago Sports Zone McDonald's Tenerife Martínez Serra Huorten La Cueva Gráfica Faicanes Tenerife Océano Combustibles Grupo Lópezán Limpiezas Apeles Clínica Ophthalmológica Muíños Más LED Obra Social La Caixa Acompañándoles en directo en Sintonía Regional a través de Mírame Televisión Canarias Gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos en redes sociales Y miren ahora retomamos temas ahí está nuestra plataforma de Whatsapp nos pueden enviar los mensajes que les dé la gana ahí está el Twitter la que se está liando con la visita el desate de esa tormenta de Javier Abreu pero todo este trabajo que compartimos a través de las redes sociales por favor Ricardo rescata la masa a la que llegamos ese mensaje que nos mandaba nuestro compañero Ángel responsable de informática de Mírame Televisión todo este trabajo que compartimos no solamente a través de la red de televisión regional de TDT de las Islas Canarias sino también a través de otras plataformas es posible gracias al esfuerzo de un montón de pequeños medianos grandes empresarios que están ahí que apuestan por un medio de comunicación de proximidad y de cercanía lo que hoy han contado con total libertad mis compañeros María Montero Oscar Martín Ricardo Negrín y que contamos a lo largo de toda la televisión lo hacemos sin ningún tipo de ayuda pública no porque no pudiéramos acudir a ella nos llega la publicidad institucional como no podría ser de otra manera y en base a la legislación a los concursos públicos y a la distribución que hacen las distintas instituciones y de cara y entendiendo la cobertura y la fuerza y audiencia de Mírame Televisión pero nuestro principal sustento son empresas como esta con la que hemos compartido un buen puñado de años y que nos han ayudado a construir decorados tan bonitos como este que cuando hacemos alguna acción a una empresa tan chiquita como esta pero tan grande en influencia y en complicidad pues nos ayudan con el vestuario con los polos con la imagen se trata de la Cueva Gráfica feliz aniversario Félix queridos compañeros queridos amigos la Cueva Gráfica especialistas en el sector publicitario estamos de aniversario cumplimos 10 años junto a ti de la Cueva Gráfica decía que compartimos esta televisión ahora en simultáneo en directo nadie tiene ese potencial gracias al cariño y complicidad también de tantos espectadores en este caso de seguidores porque en este momento en directo emitiendo 24 horas al día de manera ininterrumpida nos puedes ver ya nos sigue en Facebook ahora mírame está en Facebook 24 horas de emisión en directo de la televisión de las Islas Canarias se trata de comunicar de hacer Canarias y de compartir este trabajo con quien lo quiera ver pero sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos canarios mucha gente que visita Canarias que ama Canarias y que está en el exterior y que nos ve a través por ejemplo de Facebook o de esa otra plataforma donde Mírame Televisión cuenta con una legión de seguidores YouTube también en directo 24 horas de forma ininterrumpida si a esto sumamos que desde hace 12 años nos convertimos en la primera televisión con una ventana internacional que era MiramTV.com con esa emisión online sin duda se trata de la mayor ventana hacia el mundo que tiene un medio de comunicación en Canarias y eso es insisto gracias al esfuerzo de un montón de empresas pero sobre todo a la confianza de muchos espectadores y de muchos seguidores tantos como seguidores y fans tienen la murga a los carrecitos esta es la fotografía de su local de ensayo han decidido plantar cara a las autoridades que de forma continuada partidos políticos responsables públicos acudían a los locales de ensayo a los que acuden habitualmente todos los partidos políticos a todos los locales de ensayo de las agrupaciones del carnaval de todas las islas canarias y este caso que es el de Santa Cruz de Tenerife de una murga infantil están hasta la trompeta y hasta el pito y ustedes entienden a lo que me refiero con lo del pito de que durante cuatro años los políticos hayan acudido a ese local de ensayo donde ensayan casi un centenar de chiquillos y donde concurren además sus familias en unas pésimas condiciones durante cuatro años las autoridades públicas o los responsables públicos o políticos que por allí han pasado le han prometido a los niños o a sus familiares y a sus familiares que iban a arreglar a reparar su local de ensayo y saben que no lo han hecho y han decidido definitivamente no permitir la entrada a ninguna autoridad política Ricardo Negrín rápidamente yo pienso que los políticos hacen un uso de todos de todos los partidos un uso manipulan la ilusión y la voluntad de hacer carnaval de la gente y hablo con conocimiento de causa porque he visto crecer esa costumbre cada vez ya más consolidada de políticos que se supone que visitan a alguna determinada agrupación carnavalera para acompañarlos durante un ensayo no se trata de un ensayo nunca se trata de un ensayo las visitas son siempre previstas y son parte de la agenda del político van siempre con una horda de medios de comunicación detrás cámaras de vídeo de fotos radios en directo que simplemente hacen una constatación de la presencia del político que se viste de carnaval que está ahí solo dos minutos y se marcha sin saber realmente cómo se trabaja cómo se ensaya cómo se estudia cómo se pelea desde el director musical hasta el propio director y el presidente de la murga a cada una de las murgas eso pasa en Las Palmas en Santa Cruz en La Laguna porque hay grupos en La Laguna que forman parte del carnaval en Telde en el norte de Gran Canaria quiero decir que pasa que ha ido creciendo y que lo que hacen es ir a sacarse la foto y aprovecharse de la ilusión de la gente que hace carnaval que no solo los carricitos deberían de hacerlo todos los grupos de todo el carnaval de toda Canaria poner un cartel y decir prohibido políticos que vengan con medios de comunicación si de verdad están interesados en saber lo que hacemos vengan escúchenos compartan con nosotros y después lo cuentan ustedes a los medios de comunicación no vengan a sacarse la foto que es vergonzoso y eso lo hacen todos los políticos de todos los partidos oye nos acaba de mandar un compañero periodista que está estudiando periodismo David al que mandamos un besazo muy grande que además ha estado en estas instalaciones y dice que en la facultad de periodismo se habla mucho de lo que aquí contamos María le mandamos un beso y nos mandamos un mensaje María con respecto a este asunto tú que además participas directamente en el carnaval la promoción del carnaval participo directamente en el carnaval soy carnavalera tope morguera chicharrera adoptiva y desde luego las morgas infantiles que las conozco a todas tienen mi cariño mi apoyo castigo también a los políticos del ayuntamiento de Santa Cruz suspendidos yo creo que tiene razón el compañero deben de dejar vender campañas electorales a los carnavaleros a los chicharreros y sobre todo no jugar con la magia y la ilusión y los sueños de los niños de Santa Cruz de Tenerife que salen a la calle que participan en el coso en las burgas en los concursos que es toda la ilusión de un año que están ensayando durante un año que dejan de hacer otras actividades es por estar totalmente regados desde pequeños a las murgas que se merecen todo el respeto y reconocimiento de este ayuntamiento y que se pongan las pilas y que inviertan lo que tengan que invertir porque yo desde que vivo aquí vosotros sabéis que antes vivía en Perú y me vine a Tenerife a vivir y no lo cambiaría por nada al mundo este destino es una crítica muy antigua que llevo escuchando muchos carnavales críticas siempre al político que no apoya lo suficientemente a las murgas adultas infantiles cuando el carnaval es del pueblo lo hace el pueblo y en este caso lo hacen los niños por lo tanto suspendida la concejal de fiesta y al ayuntamiento arriba los niños y vamos a volcarnos con los carrecitos y con las murgas yo creo que en solidaridad es por apuntar en solidaridad hasta que se solucione el problema de los carrecitos que eso se soluciona en horas yo diría que el resto de murgas que ya están empezando a recibir visitas la solidaridad no es un mensaje de apoyo la solidaridad es poner la misma prohibición el mismo cartel hasta que se haga se produzca un cambio o una ayuda a esta murga no serlo es insolidario más cosas Antonio Morales presidente del cabildo de Gran Canaria madre mía ha vuelto a acusar al gobierno regional de discriminar a su isla en los presupuestos lo cuentan de la Tres Canarias acompañado de su consejero de Hacienda Antonio Morales expuso varios documentos del Instituto Canario de Estadística para probar lo que a su juicio es una marginación de Gran Canaria en los presupuestos respecto a Tenerife en los últimos cuatro años cifra ese supuesto desequilibrio en 120 millones de euros solo en inversiones y transferencias estamos hablando de capital estamos hablando de 120 millones de euros por ello Morales pide a los parlamentarios Gran Canarios que no apoyen los presupuestos de 2018 inaceptable inasumible que los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para el 2018 se aprueben de esta manera por eso hago un llamamiento público a los diputados y diputadas de Gran Canaria a que no aprueben estos presupuestos de esta manera con estos desequilibrios para la isla de Gran Canaria el presidente de Canarias en cambio no está de acuerdo con las acusaciones de Morales nosotros los presupuestos que nosotros hemos aprobado que en este caso estamos hablando del del 16 el del 17 y este del 18 son presupuestos que obedecen a la realidad y al equilibrio el debate de los presupuestos será el 19 y 20 de diciembre próximos ese pulso que le han lanzado el presidente de la isla de Gran Canaria Antonio Morales no es novedad ha lanzado otros pulsos directos al gobierno de Canarias anunciando o por lo menos exponiendo y denunciando desequilibrios desde su punto de vista para con la isla de Gran Canaria María 88 mil 373 te puede tocar sueños sueños hecho realidad ojo porque a todos los compañeros les damos un décimo todos los años te toca el tuyo pero además te adelanto que todos los décimos 1700 Ricardo son 1700 décimos han sido adquiridos por mírame televisión para regalar en toda Canarias en la el surtidor de Granadilla que tantos premios tantos buenos premios ha dado el que más ha repartido en toda la historia de Canarias entonces que esta cadena sea un talismán de muchos sueños hecho realidad para Canarias somos un talismán bueno Ricardo tú entras un poquito tarde hoy porque vienes a ver que ya estabas tardando digo si la ilusión es el tamaño si la ilusión es el tamaño de esto mira la ilusión de María que dice llega ilusionada con su cachito más grande pues yo tengo ilusión por este número que está aquí ese el 88373 que la pregunta del millón Manuel déjame decirlo es quiero un pedacito consígueme tú que trabajas ahí solo se puede conseguir oye ¿cuántos vas a poder regalar esta noche? un buen puñado unos cuantos hoy un montón hay un panel distinto no te importa esperar un fisco por lo de eso la actualidad informativa si te cambias te preparas y todo eso hombre yo quisiera hacerle alguna pregunta a Javier Abreu bueno ahora se la pueden hacer una por lo menos una cosa ustedes queden con esos dos cartones y a mi Manolo dame el papel el que me interese Oscar quiere el pedacito de verdad lógico porque no me han dado nada no me han hecho un guiño con la lotería ni me han invitado ni un regalo ¿querías un guiño? ¿un regalo? dime una cosa es de una marca canaria Runa Canaria sí ábrelo o sea tiempo que no me dabas un regalo yo soy una persona generosa Oscar a veces me retraso en la generosidad pero ¿no señor? sí yo también tengo un reloj bonito ¿eh? ¿dónde lo habrás conseguido? porque tú a ti me veo muy barato sí sabes que te echo en madera qué bonito y es una empresita canaria porque sentimos mucho cariño muy bonito no te encariñes mi amor ¿ah no es para mí? ¿el cuerpo es de madera? sí, sí ¿la caja? escúchame o sea me das el caramelo lo saboreo ¿te gusta? me encanta bueno hacemos una cosa no me lo des todavía sino cuando lleguen las navidades me das el papelito la lotería y el reloj y cuando yo me gane la lotería te devuelvo el reloj Oscar es Runa Canaria es un reloj con mucho sentido es una preciosidad sí, muy bonito por un gesto de caballerosidad muchas gracias me lo doy creo que se lo tengo que regalar a mi compañera María Montero lo siento por ti María tienes un reloj precioso pero ese reloj es tuyo muchísimas gracias lo traeré al programa y sobre todas las cosas naturales me encantan oye María estamos contigo en un proyecto precioso dinos el titular ¿en qué estás? el titular es yo soy una mujer pública uy mujer pública agüita 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 cuando dice mujer pública mujer pública es mujer pública oye y un hombre público un hombre público en el diccionario de la academia española dice hombre que influye en la sociedad y una mujer pública es una prostituta la real academia dice que es puta una mujer pública no no digas nada Ricardo hablamos sobre este tema con María Montero en la en el próximo la próxima tertulia yo no me quiero yo no me quiero ir de aquí sin hacerle una pregunta a Javier Abreu sí y María Montero también sobre la situación de Javier Abreu y su futuro por cierto María tú no por lo menos hasta esta mañana me la haría mucha se me hubiera curioso a ver no lo habían notificado la expulsión hasta esta mañana no lo sé pero ustedes como cualquier espectador o miembro de esta casa hagan lo que hacen el resto ahí está el whatsapp ahí está el twitter colocan su pregunta y yo les Oscar no es una pregunta no es una pregunta es un presentimiento lo que me dice mi olfato pues pon tu presentimiento ahí no lo alargues ahora presentimiento arroba mírame tu web no una pregunta lo otro es una pregunta y un presentimiento ¿cuál? yo estoy convencido que no es el final de la vida pública de Javier Abreu oh acaba de Oscar Martín acaba de descubrir la pólvora estoy convencido estoy convencido que montaron partido nos vamos mucha suerte se desata la tormenta ojito que vienes a ver Abreu sus primeras declaraciones en televisión no es por nada frenos y relámpagos madre mía hasta ahora patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 Litografía Drago Esport Zone McDonald's Tenerife Martínez Serra Huorten La Cueva Gráfica Faicanes Tenerife Océano Combustibles Grupo Lópezán Limpiezas Apeles Clínica Ophthalmológica Muíños Más LED Obra Social La Caixa Javier Abreu Expulsado Se desata la tormenta Te echaron No lo sé Te echaron Javier No lo sé Manuel Te echaron Javier Bueno Yo no lo sé Te expulsaron Javier No lo sé Vamos a ver Javier Buenas noches Buenas noches He decidido No Sí He decidido Que vamos a poner La cabecera De entre líneas Porque a lo mejor Pudieran pensar Que estarían en su derecho Y conociéndome Podrían pensarlo Y podrían tener Hasta razón Que hoy Casualmente Apareces En Mirame Televisión Cuando En Mirame Televisión Casualidades de la vida Tienes un espacio Que se llama Desde hace ya Media temporada En Mirame Televisión Pero por si hubiera gente Que lo esté descubriendo ahora Ante todo el lío Que se ha montado Con que te han echado Que tú dices Pues no lo sé Te han echado Javier No lo sé Bueno Pero yo te digo Que te han echado Yo te digo Que yo no lo sé Bien Pues Ante este anuncio Yo Ahora te hago la entrevista Pero pongo la cabecera De entre líneas ¿Te parece? Muy bien Bueno pues dentro de la sección Que cada semana Tiene Javier Abreu Cada miércoles En Mirame Televisión Comenzamos Entre líneas Javier Abreu Bienvenido a la entre líneas Bien hallado Estamos en comunicación regional Te lo digo para que A ti que a veces Se te entiende Te refieres Porque es difícil Cambiar el concepto De una televisión En la que Estaba yo apuntando Al principio de este programa En la que colaboraste Desde el inicio Hace 12 años Probablemente los próximos días Para poder demostrarlo Enseñaremos imágenes De aquel pasado Interesante De Mirame Televisión En el que estando En la oposición Ya eras rebelde Contra ti mismo Hasta tal punto De que te levantabas De los platos Y con tus amigos Porque en aquel momento Sí, sí Te mandabas a mudar De un plató Similar a este En unas instalaciones Mucho más modestas No tenías ni una cana En aquel momento Fíjate tú No, yo no tengo canas Bueno, Manolo Si tienes alguna Yo tengo muchas más Pero en aquel momento Yo no tenía ni una Fíjate todas las que me han salido Y yo De aquel momento hasta ahora No tenías ninguna Y alguna tienes ahora Estoy viendo desde aquí Sí, alguna Creo que estás con cierta coña Cuando yo que tú Estaría preocupado En esta sección Te toca largar Y te encanta Largar de la gente De otras opciones Y no lo discuto Porque además A esta cadena Le viene muy bien Pero Madre mía La que has liado ¿Yo? Hoy te toca Están enviándote Mensajes Los espectadores Por cierto Tengo Esto es evidente Ven las redes sociales Y ven Pueden pasar dos cosas Que las has dicho Un montón de amigos Que te manden Que manden mensajes A este programa Que es probablemente Que lo hagas Pero Si lo has hecho Que es probable Que lo hayas hecho Tengo que decir Que has recibido Muchos mensajes de apoyo Y lo estás recibiendo Algunos llevan Un montón de días Y meses Diciendo que no tenía amigos Luego si lo he hecho Que no es verdad Pero si lo he hecho Ahí tienes la cuenta ¿No? Bien Javier Abreu Pobre de aquellos Que no los tengan Yo los tengo Y a cambio de nada Bien Ahora Porque antes Estaban otros A cambio de Le he pedido A mi compañera María Montero A Oscar Martín Y a Ricardo Nerín Compañeros de esta tertulia A los que tú conoces Que igual que están Haciendo los espectadores Te envíen Una pregunta Los espectadores Están contándote cosas Y En un instante Te preguntaremos Aquello Que hayan Preguntado Mis compañeros Por cierto Había un mensaje De los Dice Ahí están Hablando de El Padre Baez Bueno Por cierto Hay un espectador Que preguntaba Sobre dónde está Nuestro compañero David Cuesta Pues David Cuesta Que es parte De Mirame Televisión Alma Corazón y vida De Mirame Televisión Está De año sabático Experimentando cosas Buenas Muy buenas Y dentro de Creo que es un mes Le verán aquí nuevamente En pantalla Con más fuerzas Que nunca Así ustedes Se quedan tranquilos Y yo también Que lo necesitamos Javier Abreu Lanzaste este tweet El lunes Lo hacías Para Anunciar la tormenta Que se aproxima O Porque ya Sabías que te iban A expulsar Del Partido Socialista El lunes Todo el mundo Ha anunciado Que hoy Miércoles Y mañana jueves Había tormenta En Canarias Que se aproximaba Una tormenta Es un juego de palabras Más Lo que ya habían Filtrado algunos El viernes Los medios De comunicación Bueno Llevan muchos meses Anunciando Que me iban a echar ¿No? Al día de hoy Son las Diez y veintinueve Tengo yo No tengo ninguna Comunicación oficial De mi expulsión Del PSOE Estoy en una auténtica Indefensión Como lo está Mi compañero Geray Llevamos un montón De meses Aguantando comentarios Filtraciones Y demás Hoy Me han dicho Un periodista Que han filtrado Incluso el documento Que es personal E intransferible A varios medios De comunicación Sé quien los ha filtrado Sé quien los ha mandado Pero eso vulnera Mi derecho Mi derecho a la intimidad Y por supuesto Mi derecho a la defensa Pero a partir de ahí Cada uno que haga lo que quiera Javier A ver Vamos por orden Tú lanzaste este tweet Y de ahí Que nosotros Montramos esta promoción En base a que venías Y somos un medio De comunicación Y nos interesa Conseguir espectadores Generar expectación Tú lanzaste El lunes En la noche Este tweet La noche se ha puesto Preciosa Quien te conoce Sabe Que tiene esto cierto Rintintín Pero parece Que el miércoles Llega a tormenta No Se ha puesto Una noche preciosa Tiene un juego de palabras Vamos a ver Hay un personaje Del PSOE en Canarias Que puso un tweet previo ¿Quién? Un personaje ¿Quién Javier? Un personaje Un personaje Yo no voy a darle publicidad A nadie Como dices tú muchas veces No voy a darle publicidad A nadie Vale Hizo un mensaje Que dijo que la noche Se ha quedado preciosa Con malas artes Con mala fe Entonces yo a eso Contesté Parece que La noche se ha quedado estupenda Estamos de acuerdo Eso era el lunes Y el miércoles Se anuncia tormenta Era un juego de palabras Y sigue siendo un juego de palabras Lo que pasa es que el ruin Que comenzó Con ese tweet Que no quiero ni nombrar A esa persona Lo hizo con mala fe Y malas artes Porque Le va en ello Que eso se produzca Le va su vida Y la de su familia Que a mí me echen Del PSOE Le va Le va Le gusta Además Le cobra de eso Entonces Hacer esas ruindades En las redes Hacer las filtraciones En los medios de comunicación No permitirnos A Geray Rodríguez Y a mí Defendernos Haber filtrado Documentos personales Sin habernos Podido explicar Ni defender Desde luego Nos pueden quitar el carnet Nos podrán expulsar Pero mi familia Antes Ahora Y después Seguirá siendo el PSOE El socialismo Soy un hombre de izquierda Igual que lo es Geray Rodríguez Otros son unos Abenedizos Unos Abenedizos Y en algunos casos Un caballo de Troya Como dice un amigo mío Nosotros somos socialistas De toda la vida Desde que éramos niños Eso no lo va a quitar nadie Ahora Filtrar Jugar con la honorabilidad De las personas Y demás Pues el estilo de algunos Que le vamos a hacer Amigos que fuimos Y mira ahora Lo que sucedió Javier Hemos empezado por un tweet A partir de ahí Mírame Televisión Anuncia tu participación Con ese juego de palabras Estamos en momento De tormenta Aunque después de la tormenta Llega la calma No siempre O después de la calma Llega la ¿No siempre? No siempre Hay veces que no Que la tormenta dura muchos días O que se repiten las tormentas O vete a saber Lo que pasa en el futuro No está escrito A ver Yo no sé Cómo funciona esto De las organizaciones políticas Creo y dudo mucho Que tampoco los espectadores Siendo lo práctico Y entendiendo Que hablamos el lenguaje De la gente Ha Habido Un whatsapp Que nos ha enviado Un espectador Diciendo Los motivos Por los que han echado Javier Abreu Sin embargo Tú estás confirmando A esta hora de la noche Pedimos disculpas A nuestros compañeros De buena suerte Que hoy Tendrán cierto retraso Y a nuestros espectadores Pero creemos Que la actualidad Merece la pena Este espacio Javier A esta hora de la noche Tú estás diciendo Que lo que hemos anunciado En medios de comunicación A ti No te lo han comunicado Es decir Vamos a imaginarnos En el caso de las Teresitas Que se ha filtrado No Digo Vamos a poner una comparación En cualquier caso En el de Bárcenas En el del Partido Popular En el de otra opción política Que no es la tuya O no es tu caso Va Y tú conoces Que te han condenado A 30 años de prisión Pero tú no has recibido La comunicación Del juzgado En este caso Del partido Tú no has recibido Ninguna comunicación No Ni un whatsapp De Ferraz No Ni un correo electrónico Ni un telegrama Ni una notificación judicial ¿Cómo se comunica eso? Si hubieran echado Un compañero tuyo Del partido En otro lugar ¿Cómo se comunica eso? Lo normal y lo lógico Es que O el secretario general regional O el secretario de la Nación Te llame Te explique las causas Y te mande El correo No Pero déjame argumentar algo Porque si no Me vas una tras otra Y es complicado Lo normal sería Que el secretario general O el secretario de la Nación Me hubieran llamado Y te lo hubieran comunicado Y a continuación Te lo hubieran entregado Y después Si quieren Que lo cuenten públicamente No Lo han hecho al revés Primero lo filtraron A los medios de comunicación A todos los medios La semana pasada Hoy Lo están filtrando otra vez Y además Han hecho una nota de prensa ayer A mí al día de hoy Ni ayer hay Rodríguez Son las 10 y media de la noche Y no tenemos Ninguna comunicación oficial Y mira que hay vías Para hacerlo Lo puedes hacer a través De whatsapp De correo electrónico De llamada de teléfono En fin De burofaz Que está unas horas En tu casa Nada No nos han dejado Defendernos Y lo que es peor No nos lo han comunicado Han preferido filtrarlo Lo que pasa es que vivimos En Canarias Y aquí todos nos conocemos Y sabemos quienes lo hacen Javier Abreu Pero Javier Abreu Javier Abreu Estás diciendo Que tu partido En vez de utilizar El vehículo normal El protocolo normal A ti O tú te sientes notificado A través de los medios De comunicación Mi partido no Algunos dirigentes De mi partido Que tienen Déjame terminar la respuesta Porque si no No se lo cuentas A la gente Javier Tú dices lo que tú quieras Y tú déjame explicar Javier que lee los periódicos Así es imposible Yo te digo que así es imposible Expresarlo Tú me has hecho una afirmación Y yo quiero hacer una matización Mi partido no Mi partido es mucho más Que cuatro dirigentes ¿Y entonces? Mi partido es mucho más Y tiene mucha más historia Y mucho más arraigo Y mucho más corazón Y mucha más nobleza Mi partido es mucho más Y yo estoy dolido Con lo que está pasando Con lo que te han hecho Javier, venga Mi partido es mucho más Ahora, que cuatro personas Que han venido aquí Que no conocen el partido Que no conocen la historia Y que son unos benedizos Se han comportado Como estamos contando hoy Lamentablemente Porque no hacen honor al cargo Hacen honor a su forma de ser A su estilo Cuando uno es secretario general De un partido No representa a quienes Te votaron internamente Sino al conjunto del partido Es más Al conjunto de los ciudadanos Que te han votado Y si puedes Y debes Además Representar al conjunto De la ciudadanía Cuando te dedicas A filtrar documentos internos Teniendo un cargo Y aprovechándote de ese cargo Para hacer daño personal A dos compañeros honorables Que al día de hoy Manolo Al día de hoy No sé mañana Pero al día de hoy No estoy condenado Ni Geray ni yo No estamos condenados Por ningún tribunal No estamos imputados No hemos sido juzgados Por ningún tribunal Por ninguno No hemos robado No hemos metido la mano En la talsada Del gofio Ni siquiera Nos acusan de eso Que podrían acusarnos De cualquier locura De estas Pero ni siquiera Por eso No estamos imputados Ni investigados Por ningún tribunal Habremos cometido errores Como todo el mundo Claro que sí ¿Quién no comete errores En la vida? Todos Tú, yo, todos Yo el que más Seguramente Pero hemos sido leal A unas siglas A unos valores A unos principios A partir de ahí Manolo Hoy Hoy Miércoles Más de las diez y media De la noche ya Te doy mi palabra de honor Que ni Geray Rodríguez Ni yo Y además esto se puede demostrar Tenemos ninguna comunicación oficial Ni una sola llamada De ningún dirigente responsable En esta materia Otros sí ¿Quiénes serían esas personas Que te pudieran llamar Para llamarte a capítulo Y mañana te doy la carta Javier Lo lógico y lo normal Sería que lo hicieran Dame nombre Por favor O Ángel Víctor Ángel Víctor Torres ¿A ti te ha llamado Ángel Víctor Torres Para comunicarte ¿Estás fuera del partido? No No Ángel Víctor Torres El secretario de organización ¿Quién es ese señor? Ni me acuerdo el nombre El señor de la Palma Que no me acuerdo el nombre En estos momentos No, no me acuerdo el nombre De verdad es nuevo A lo mejor te ha llamado Y no tienes el teléfono No, no, no No tengo ninguna llamada ¿O quién otra persona? O el presidente de la gestora De Tenerife, Héctor Gómez Y Héctor Gómez Que tiene tu teléfono Que al lado contigo No, en otras ocasiones No te ha llamado tampoco No Es más Te puedo decir A mí me acusan De querer hacer una moción De censura A Coalición Canaria de la Laguna Yo digo que sí Que yo quiero hacérsela Pero primero tendrían que conocer Cuál es la trayectoria Y cuáles son las leyes Pero dejando eso aparte Yo puedo decir Que yo estuve reunido Más de tres horas Con dos periodistas Que tú conoces En un despacho Junto con Héctor Gómez Hablando Y planificando La moción de censura De la Laguna Este año No cuentes más Javier No, esto lo he contado No cuentes más Javier Déjame terminar por favor De este asunto no cuentes más Pero por favor Déjame terminar Déjame terminar Te lo pido por favor Es que hay gente Que no ha querido saber Las cosas como son Yo hoy cuento Por primera vez Porque puedo contar Muchas cosas A los que están haciendo Ruindades y a los que no Puedo contar muchas cosas Porque ya va algo más Por lo que sé Que por lo que hablo Puedo contar Que con dos periodistas Dos periodistas muy conocidos En esta tierra Estuve varias horas Reunido en un despacho Hablando Planificando Y orquestando La moción de censura De la Laguna Con un miembro De la Ejecutiva Federal Del PSOE Que hoy Es presidente Además de la gestora Tenerife Lo puedo decir Bien alto y bien claro Lo puedo repetir aquí Y en cualquier otro sitio Que diga ahora Lo que quiera Que diga lo que quiera Yo sé que es verdad Javier Puedo demostrar Que es verdad Javier Estás diciendo Que tú Junto Al señor Héctor Gómez Y dos periodistas Estuvieron Durante aproximadamente Tres horas En un despacho Hablando Planificando Como lo quieras denominar Cualquier adjetivo Le puedes poner Porque esta vida Pública es así Periodistas Periodistas Y políticos Juntos Hablando De una moción De censura Periodistas Javier Y políticos Eso suele ser Normal Porque Participabas tú Junto a Héctor Gómez Es normal Que periodistas Yo no me he negado A esto Periodistas Y políticos Se sienten Mira Hay periodistas En esta tierra Que son buenos Sobrecogedores Que hacen artículos Pagados con fondos públicos Para criticar A otros A otros Compañeros O peor todavía A otros medios De comunicación O incluso A políticos Acabamos de conocer El nuevo jefe Eso se llama Extorsión Javier Bueno Acabamos de conocer Que el nuevo jefe De prensa Del Ayuntamiento De La Laguna Es marido De la consejera De Hacienda Del gobierno De Canarias Ha estado trabajando Para el Ayuntamiento De La Laguna Mientras criticaba A toda la oposición En el periódico La opinión De Tenerife En sus artículos Sin embargo El señor Que lleva prensa En el Ayuntamiento De La Laguna Ha sido un magnífico Gerente O gestor De la comunicación De una empresa pública También Una empresa Como es Enmasa Claro Viviendo de Enmasa Durante un montón de años Es verdad Y mientras trabajaba Para Enmasa Espera Mientras trabajaba Para Enmasa Empresa pública Dependiendo Del Ayuntamiento De Santa Cruz Por tanto Bajo las órdenes De Coalición Canaria Ha criticado A todos los políticos Que se le han puesto Por delante Menos a uno A quien era su jefe Ni a Bermúdez Ni a Clavijo A eso no los ha criticado Javier Esto es así Javier Pero también Yo no digo Yo no digo que eso sea así Tirando de mero teca Mi compañero Alfonso González Jerez Lleva haciendo artículos Dando leñazos A diestro Y siniestro Desde hace Desde que existe Alfonso González Jerez Si es verdad Y desde que Radio Isla Desde que Radio Isla Menos a quienes le pagaban Desde que Radio Isla Hacía las tertulias Te aseguro que Alfonso González Jerez Compañero Al que estás aludiendo Esta noche Y yo no estoy defendiendo Sencillamente Estoy recordando El pasado de Alfonso Igual que el recordado El tuyo Aquí en Mirame Televisión Ha dado leñazos También A esos de Coalición Canaria Yo no entro En asuntos Yo no lo he visto Manolo Mientras ha cobrado Del Ayuntamiento de Santa Cruz No los ha tocado Pero estás desviando Perdón Nos estamos yendo A otro asunto Estamos yendo a otro lado Vale Esto es así No habías contado nunca No, nadie No lo he contado con nadie Que dos periodistas Sí Y dos políticos Que eran tú Y el señor Héctor Gómez Que pertenece a la Federal A la Ejecutiva Nacional Y eso que ustedes llaman Del PSOE La de Madrid Estuvieron gestando La moción de censura Fuimos hablando Discutiendo Y hablando De todos los asuntos Relacionados Con una hipotética Moción de censura O una posible moción De censura A La Laguna Lo digo porque Llevamos semanas Aguantando Y era ello Un montón de insultos Y un montón de descalificaciones Pero la moción De censura De La Laguna La han pedido todos Y ahora dicen que no Y a mí me abre un expediente Y ayer hay Porque dicen que nosotros La queríamos Claro que sí Nunca lo hemos negado ¿El expediente es ese motivo? Hay muchos otros motivos Hay cinco o seis motivos ¿Cuáles son los cinco o seis motivos? Bueno pues que no fuimos Un día a no sé cuántos plenos A tres plenos en concreto Pues mira Uno era el pleno De la Sorteo de las mesas electorales Que un sábado Dura dos minutos Manolo No va nadie Prácticamente de los concejales Van cinco o seis Nos ponemos de acuerdo Y van cinco o seis Y ya está De los veintisiete Dura dos minutos De verdad Dos minutos Otro fue el Se aprovecharon Pequeños errores O filones Entiendo yo Por lo que tú estás contando El otro fue el día Del funeral De mi queridísimo amigo Y compañero Juan Carlos Alemán También lo ponemos En el expediente Que dicen que no fui al pleno Es verdad No fui al pleno Ah porque era Terminó el funeral De Juan Carlos Y me fui A mi casa Otro fue Un día que me estaba Haciendo una biopsia Que no he hablado Tampoco nunca De esto públicamente Lo he puesto en el expediente Porque me han obligado A poner cosas personales En el expediente ¿Y te dice Deje ese ya la biopsia Déjame terminar Déjame terminar Esto porque es serio El día que me estaba Haciendo una biopsia Lo pongo en el chat Del whatsapp Del grupo municipal Tengo el pantallazo Lo leyó Mónica Martín Lo leyeron todos los demás Y Mónica Martín María José Castañeda Y Seven Sweet Nos denuncian a Madrid Por no ir ese día Al pleno Que me estaba Haciendo una biopsia Que no tengo que explicarles Ni dar más explicaciones A nadie Ni los motivos Ni nada parecido Pero es doloroso Ver a personas Que utilizan esos asuntos Sabiendo lo que les puse Allí sabiendo Que me podían Haber preguntado Algo más Y lo ponen Como una denuncia Seven Sweet María José Y Mónica Porque son los tres Denunciantes De Geray Rodríguez Y de Javier Abreu Los tres Que nos han denunciado La dirección federal Del partido Con el apoyo De muchos otros Pero los que firman La denuncia Los que firman La denuncia Otros cobardes No la dan La cara Pero estos tres Enfirmaron María José Castañeda Mónica Martín Y Seven Sweet Los tres Sabían Así ni sea cierta Porque los tres Escribieron en el chat Que yo ese día Me estaba haciendo una biopsia Y sabían los otros argumentos Pero bueno Javier Tres contra dos Contra dos Son mayor En cinco Hacen mayoría No puede ser que tú Y Geray Sean los que estén equivocados Y no Seven Sweet María José Castañeda O Mónica Martín ¿Por qué ellos? Y por qué Porque tú eres el acertado A ver Claro que podemos estar Equivocados Quien dice que no No pasa nada Yo claro que me puedo equivocar Como cualquier otra persona Pero por sus hechos Los conoceréis Pero claro que puedo estar equivocado Yo es que llevo Semanas y semanas Y meses Escuchando a Mónica Martín Diciendo que tenían Que echarme del partido Que me tenían que expulsar Como agua sucia Sin estar condenado Manolo Escúchame bien Sin estar condenado Ni Geray ni yo Ni imputado Ni investigado Ni ningún otro subterfugio Ni legal Ni nada parecido Y cuando echaron A su padre del PSOE Su padre primero Concejal de Santa Cruz ¿Al padre de quién? De Mónica Martín Claro, echaron del PSOE El padre de Mónica Martín Fue concejal del Ayuntamiento De Santa Cruz Por el PSOE Estuvo imputado Durante un montón de años Por el tema de las Teresitas Cuando lo echaron del PSOE Mónica Martín Supongo que habrá sufrido Ella y su familia Esa expulsión del PSOE Y aquella situación De las Teresitas Ahora tengo yo que verla Dando clases Y lecciones a los demás Sin estar imputado Sin estar imputado Sin nada Que tenga que decir Que me quieran echar Bueno Mónica Martín Es Mónica Martín Y su padre es su padre Sí, claro Faltaría más Pero lo que pides para tu padre Píderlo para los demás ¿No? ¿Y lo pidió ella para su padre? No, no Para su padre no lo pidió Luego si no lo pediste para tu padre ¿Por qué me lo pides para mí? Que no estoy imputado en nada La misma vara de medir no es ¿No? Yo entiendo que su padre Yo no lo soy Evidentemente Pero ¿Por qué está este escarnio? ¿Por qué este intento de machacar a dos compañeros? Que además te abrimos las puertas Porque ella no era del PSOE Le abrimos las puertas Le abrimos los brazos Le dimos una oportunidad Y nos lo pagaron Pues o nos lo recompensaron Entre comillas Lo de recompensa Con insultos Con descalificaciones Con humillaciones Y con denunciarnos Por hechos Que podemos estar equivocados o no Pero Yo entiendo Lo sigo diciendo Si yo Si por mí fuera mañana Haría una moción de cesura en La Laguna Lo que pasa es que a mí no me gusta Ladrar y no morder Hay muchos políticos Hay que ir a la hemeroteca ¿No? Y ver Que les gusta ladrar Y luego no morder Yo creo que en política Se viene a servir a los ciudadanos Digo De verdad No enriquecerte No 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 A engrandecerte tú Sino ayudar a los ciudadanos Si no eres capaz de esto Y no Eres capaz de serle sincero A la gente mejor que no estés A ver Javier Hay dos cosas Puedo ser honesto contigo Y no te molestas Nunca me ha molestado Que seas honesto No Si te has cogido berrinches Y luego respondes con No, no Tú puedes hacer lo que tú quieras Y preguntarme lo que tú quieras Faltaría más Hoy hemos pactado Que tú puedes hacer las preguntas que tú quieras Pero déjame que yo también conteste lo que yo quiera ¿No? Vale A ver Javier Hay dos cosas que a mí Me A mí Y estoy convencido que a cualquier espectador Lo Lo descoloca Primero Yo llevo en esto Mucho tiempo En esto de la comunicación Espérate Ahora atiendes al teléfono Porque si no ¿Qué estás buscando? Siempre buscando información Para contarte Bueno Atiéndeme un segundo Yo de Mónica Martín De María José Castañeda De Sebenzui Al margen de lo que ha pasado con Sebenzui Y de otros compañeros A los que Yo te Les he visto Crecer Que están en su derecho Igual que a ti Te he visto trabajar Correctamente con ellos Y ellos contigo Yo no sé los entresijos Pero yo la primera vez que hablé Oí hablar de Mónica Martín Fue a ti La primera vez Que oí hablar De María José Castañeda Defendiéndola Y apoyando Fue a ti En el pasado Sí Y a otra Mucha gente de tu partido Algunos colaboradores Directos tuyos Por tanto Es algo que me descoloca De saber Que esto te lo están haciendo Si así fuera Como tú dices Me gustaría conocer su versión Y la intentaremos conocer Este es tu espacio Coincide hoy Que se desata la tormenta Por aquello De que se ha desatado La tormenta Aunque a ti No te haya llegado El parte meteorológico ¿Vale? Pero Estos hechos son así Y luego hay otro hecho Que a mí También me descoloca Y no sé si es una estrategia O realmente lo sientes así Y es A ti No te ha llegado Ninguna notificación De tu organización Ni te ha llamado Ningún Cargo Ejecutivo Para comunicarte Que te han expulsado Del partido Ni a ti Ni a Yeray Y sin embargo Parece que la notificación Por primera vez En el partido socialista Y en cualquier partido político Se comunica A través de los medios De comunicación Tú hoy Lees cualquier periódico Y A la Percepción De los espectadores O de los lectores O de los radio oyentes A ti te han echado Como agua sucia De tu partido Perdón Es lo que ha parecido Sin embargo Esto es la primera vez Que pasa Contigo Y con Yeray Con lo cual No tienes un documento Que lo acredite O no tienes una llamada Que tú puedas decir No, a mí me llamó Este señor Para decirme Estoy en la jodida calle Y sin embargo Estás diciendo Ante las cámaras de televisión Que es un agente De tu partido Y sigues defendiendo Al partido socialista Como si fuera tu familia Lo es Pues tu familia Te está No sé de qué manera O de qué manejo Estás alargado a la calle Javier Te has expulsado Y tú sigues insistiendo En proteger a tu familia ¿Qué familia es esa? A ver hermano Javier En todas las familias Todos tenemos problemas Todos ¿En qué familia canaria española No hemos tenido Mala relación Con un cuñado Un suegro Un abuelo Una abuela Pero aquí estamos hablando De algo más En todo ¿Cuántas familias Han ido incluso a los tribunales Y se han denunciado Los unos a los otros En miles Es mi familia Claro que sí Yo quiero Al PSOE Y defenderé siempre Al PSOE Y seguiré siendo socialista Igual que Geray Lo hemos mamado desde chico Otros no Otros acaban de incorporarse Dos días Que es tan legítimo Como los que llevamos Treinta años Pero amor Amor no quita conocimiento Amor no quita conocimiento Saber que no es todo El PSOE Es muy gratificante Son cuatro personas El PSOE Lo que hacen esas cosas Lo que se comportan así Y los responsables Del PSOE Ojalá la militancia Lo hubiera visto antes Y se hubiera comportado De otra manera A la hora de votar Pero son cuatro Lo que hacen estas cosas Decías antes De Mónica Martín No, mira Mónica Martín Empezó en esto De la vida pública Otra cosa es con el cargo público Pero Mónica Martín Trabajó durante algún tiempo Con Jorge Vargas Era la realizadora La conocías incluso Sí, sí Lo que pasa es que no te acordarás Pero estuvo trabajando Con Jorge Vargas Algún tiempo Estuvo trabajando incluso En Azul Televisión Donde tú eras el dueño Sí, lo que pasa es que Yo tengo alguna memoria Que no me falla a ti Es normal Estás muy ocupado Y no te acordarás de esto Pero yo sí No me acuerdo Yo sí, yo sí, yo sí Pero yo sí Tú no, pero yo sí Por eso digo No pasa nada Oye, pero cada uno tiene derecho Hacer su vida Y hacer sus cosas Y no pasa nada en esto Es lo de menos Es anecdótico Pero yo sí pasó en mi vida Que sí, ¿verdad? Pero sí, no pasa nada Esto es anecdótico Lo has dicho antes Que no lo tenías conocimiento Hasta que la viste En la vida municipal Y yo te digo que sí Que estaba en su momento Con Vargas Que estuvo con ustedes En Azul Televisión Que estuvo en una emisora de radio De realizadora O no sé qué cargo tenía allí Con Vargas y compañía En fin Aquí nos conocemos todos Y sabemos todos la trayectoria Yo pensé que la gente cambiaba Y todos tenemos derecho a cambiar Y a modernificar Y a corregir nuestros errores Pero Geray Es una persona honorable Y yo también Y también tenemos familia Y amigos Y lo único que hemos querido hacer Durante toda nuestra vida Es servir lealmente Al Partido Socialista Y a lo que El Partido Socialista representa Y por supuesto De laguneros Hasta la médula Hemos defendido Y queremos Y amamos La laguna Y daríamos nuestra vida Por defender la laguna Nos habremos equivocado Como todo el mundo Manuel Como todo el mundo en esto Pero hay una diferencia Lo que hemos hecho No lo hemos hecho por dinero Lo que hemos hecho Lo que hemos defendido Lo que seguimos defendiendo No es por haber robado No estamos escondiendo nada No tenemos imputación No hemos sido denunciados No estamos imputados En cambio Se nos quiere echar Del Partido Socialista Se pretende echarnos Del Partido Socialista Cuatro No todo el Partido Socialista Cuatro Porque queríamos hacerle Queremos hacerle Una moción de censura A Coalición Canaria de la Laguna Lo mismo que ellos Han dicho públicamente Con una diferencia Ellos han pretendido Solo ladrar Y nosotros queríamos Ladrar Y morder Esa es la diferencia Es el matiz Fíjate tú Que matiz más importante Javier Abreu Tenemos una foto Que mostrar Arrulado por las redes sociales Te la voy a mostrar Es esta ¿La habías visto? Sí, la había visto esta tarde La he visto esta tarde Ese partido Me da gracia Y a la vez me da pena ¿Sabes que cuando yo la recibí Pensé que te habías montado A un partido? Tú y muchas otras gente Porque La persona que lo ha hecho La persona que lo ha distribuido La que lo ha hecho es otra Pero quien lo ha distribuido Es un chico de la Laguna Despechado Porque no le he hecho caso Durante mucho tiempo Y se ha dedicado A hacer esta Ruindad Porque es una ruindad El futuro no está escrito Yo no lo sé Pero te doy mi palabra Manolo, tú me conoces Mi palabra de honor Por mis muertos Al día de hoy No hay nada Ni hablado Ni comentado Tal vez a lo mejor En una cafetería Un día de broma Pero no hay nada Nada Eso es un montaje Que ha hecho Un señor que tiene Un pelo precioso Muy bonito Que se ha dedicado A distribuirlo Y luego un chico despechado De la Laguna Que no se acepta a sí mismo Y que se dedica a hacer Estas ruindades Que no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué hace estas ruindades? Uy, un pelo precioso En la Laguna Y un chico despechado ¿Qué es eso? Tú también tienes el pelo bonito ¿Qué es eso? La gala drag queen Contra ti Sí, puede ser Sí, puede ser De todas maneras Javier Igual A quien le has dado de comer A quien le has ayudado A su entorno No quiero dar nombres Porque no lo merece la pena A su entorno A su familia Y demás Y lo único que he hecho Es quitarme Todo lo que tengo encima Para ayudar Luego te lo devuelven Haciendo esas ruindades Y distribuyéndolo A personas mayores A personas jóvenes ¿Tú sabes lo que le puede significar A una mujer del PSOE O a un hombre De 80 años Que le llegue eso? Javier Pero que le llegue eso Sin saber nada Hoy se sintieron Hoy me llamaba una mujer De 80 años llorando Cuando vio eso Una mujer del PSOE De toda la vida Cuando se hacen las ruindades Hay que tener en cuenta Que hacen daño a la gente A mí me da lo mismo Porque a mí me hace gracia Te echas una risa Y ya está Pero como tú dices Tú te lo creíste Imagínate una mujer de 80 años Pero me lo creí No Fíjate Yo al quien haya hecho La ruindad Que me decías que es una Javier Déjame hablar a mí Si en el futuro pasa algo Y estoy aquí te lo cuento Vale Pero escúchame Entendemos que es una ruindad Y tú has justificado Que eso no lo has hecho tú Y te lo han hecho terceros Y no lo dudo Pero yo cuando lo vi Sinceramente Me lo creí Aunque por la vida En la que me llegó Luego Me sorprendió Sinceramente Pero Javier Cierto es Lo decía Oscar Martín Hace un instante Y ahora pondremos su pregunta No nos sorprende ¿Por qué? Porque yo no hablo de Javier Abreu Hablo de cualquier persona Como tú Con un valor político Un nivel de conocimiento Importante Tus propios enemigos Saben de tu nivel de conocimiento De tu capacidad de compromiso Y también De tus leñazos Y de tu forma de ser Y eso En política Seas tú O sea Rufián O sea Pablo Iglesias O sea Pablo Iglesias O sea Fernando Clavijo Eso es un filón Para cualquier formación política Yo no te estoy diciendo Con esto que lo hagas Pero no me sorprendió Porque entendería Que dieras un paso Después no que tú te hayas Tú no eres un tránsfuga Javier Tú no eres una persona A fecha de hoy Que hayas abandonado el partido Tú eres una persona Que a fecha de hoy Dicen los medios de comunicación Que te han echado del partido Y tú no tienes un documento Según has contado aquí A menos de que me estén mintiendo a mí Y a un montón de gente Que te estás enterando Por los medios de comunicación Con lo cual estás En completa indefensión Pero los medios de comunicación Así lo dice tu partido Porque lo ha filtrado Miembros de tu partido Te han largado Entiendes que Es legítimo Es normal Que alguien quiera Continuar en política Llámese Javier Abreu O cualquier otro valor Porque crea Que no porque crea Que tengo que vivir De la política Sino porque no me veo En otro espacio Que siguiendo Estoy defendiendo Los intereses de la laguna De Camino de Chasna O de Temejerec En Fuerteventura Entiendes que eso es normal Es legítimo Y no pasa nada No me he explicado Seguramente no me he explicado bien No te has explicado bien Tú eres un comunicador Y tú tienes todo el derecho Del mundo A preguntarme eso Y 20 mil cosas más Y los demás compañeros periodistas Que se acaban de levantar aquí Exactamente igual Es más Lo han hecho Y yo les he contestado En privado Y en público Vale Pero yo sé A ciencia cierta Que eso sale De unos dirigentes Del PSOE Regionales Y uno que quiere Aspiraciones Locales Despechado Que lo han hecho Con maldad No solo para hacerme Daño a mí O a mi entorno Sino además Para hacer daño A muchos Viejos socialistas Que les han hecho Daño hoy Con eso Porque vamos a suponer Que finalmente Oye pues mañana me comunican Que estás echado A buena hora Ya lo he contado Todos los medios Estoy indefenso Como tú has dicho Tienes toda la razón del mundo Y te juro por lo más sagrado Te juro por lo más sagrado Que al día de hoy A esta hora de la noche Ni Geray Rodríguez Ni yo tenemos Ninguna comunicación oficial Dicho eso El futuro Yo no sé lo que va a pasar Pero de verdad Al día de hoy Hacer esas ruindades Solo tienen un objetivo Que es desprestigiar No meto en ese desprestigio Por supuesto A la prensa Que es legítima De preguntar Está en su legítimo derecho Tú cualquier comunicador Pero cuando a ti Te llegó eso Te lo han mandado Con mala fe Con mala arte Porque es que no saben Hacer otra cosa en su vida Sino hacer mala arte Quien te lo mandó Voy a decir más Quien te lo mandó Puedo mandarle un mensaje Chiquitito Chiquitito 30 segundos 10 segundos Si pero a ver Te lo voy a decir Lo puedes largar Pero a fecha de hoy Yo te mandé Esa foto Porque Te la envié Y no A ti no te aparece Ni siquiera como entregada O no te la has descargado Entonces Yo le voy a decir una cosa Que no tiene nada que ver Te prometo que yo Es que no te voy a decir Quien me lo ha mandado Ni tampoco te lo voy a preguntar Yo no le pregunto A un periodista eso Yo sé quien lo ha hecho Yo sé quien lo hizo ¿Qué le tienes que decir A esa persona? Querido Amigos que fuimos Estás condenado Fuiste condenado Por un tribunal Reconócelo Porque yo al día de hoy No lo estoy Quien lo hizo Ha sido condenado Por un tribunal Y siento contar estas cosas Pero cuando a mí me hacen daño Y hacen daño A mi entorno Y a mis amigos Si me lo hacen a mí Aguanto todo Pero cuando han hecho daño A la pobre señora mayor De 80 años No se lo voy a perdonar Y todo el mundo se va a enterar De que has sido condenado Por hacer las cosas Que no debías hacer Y por agredir A quien no debiste hacer agredir Es que va algo más Por lo que callo Que por lo que hablo A veces Porque algunos Se podrían sorprender Porque creen hacer daño Y que me lo hagan a mí Yo aguanto todo lo que sea Como se lo hagan a alguien A quien yo quiero Y aprecio Como la señora de 80 años Que no quiero dar su nombre Porque está viendo la tele Es para Para darle dos tortazos ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Te pregunta Ricardo Negrín Por Twitter Mírame Televisión Javier Abreu De todos los que Te han dado la espalda En los últimos tiempos Por atender primero Tu compromiso Con tus votantes ¿Cuál te ha dolido más? ¿Y cuál ha sido El menos esperado? El de Gustavo Matos El de Gustavo Matos Porque hasta el mes de julio Nos estuvo Nos estuvo Defendiendo judicialmente De la demanda Que presentaron Algunos compañeros En la que yo no estaba Pero fui como testigo Ante los tribunales Y de los recursos internos De Geray y mío Y hace dos días Ha dicho en la cadena Ser que no es verdad Y sí Sí nos estuvo defendiendo Tanto nos defendió Que algunos de esos recursos Un nuevo abogado Los ha tenido que arreglar Porque nos defendió mal Pero en fin Me dolió en el alma Porque a Gustavo Lo he querido Como un hermano Como un hermano Y lo he defendido Hasta la saciedad Me peleé con Pedro Sánchez Y con César Luena Por defenderlo Y me he pegado Una apuñalada Que me duele En el alma Lo que me ha hecho Gustavo Matos A mí Yo jamás se lo haría A ningún ser humano Ni a ningún animal No merezco Lo que me ha hecho Ni yo Ni mis compañeros En la laguna Porque no solo me ha He hecho lo que me ha hecho A mí Me duele Me duele Que se lo haya hecho A Geray Me da rabia Me indigna Y más me indigna Que se lo haya hecho A gente que está en el paro A gente que no tiene Prácticamente ni que comer Negar Públicamente Que él nos estuvo Defendiendo Asesorando Incitando A que presentáramos Las demandas Es muy fuerte Y eso duele Vamos con María Montero Este es Su mensaje Vamos a verlo Mi compañera María Montero Ha escrito Mírame televisión ¿Cuáles serán Las siglas Del nuevo partido Político De Javier Abreu Y la tormenta Perfecta Para seguir En política Tienes o aquello María Socialista PSOE Me lo está preguntando Hoy Yo no soy adivino No sé lo que va a pasar En el futuro Lo pregunta hoy PSOE Te repito la pregunta Porque está respondiendo Algo que ¿Cuáles serán Las siglas Del nuevo Javier Partido Político Y la tormenta Perfecta Para seguir en política Primero la tormenta Perfecta Siempre contar la verdad Aunque duela Y el nuevo partido Partido Socialista Obrero Español Esto no ha terminado aquí Si alguien cree Que no permitiéndome No defenderme Filtrar los documentos Los documentos privados Anunciar y filtrar La expulsión Sin que nos haya llegado Nosotros Termina aquí Están equivocados Al día de hoy No lo hemos pensado Ni Geray ni yo Pero Tenemos Seis abogados De muy reconocido Prestigio En Tenerife Que están dispuestos A defendernos Incluso entre los tribunales Esto no termina aquí No debe de terminar aquí Por nuestra honorabilidad Por nuestros hechos Pero no lo sé Lo decidiremos Cuando nos llegue La comunicación No nos ha llegado Estamos indefensos Nadie nos ha dado La oportunidad De podernos defender O recurrir Se ha optado Por la política De la filtración De mandar el documento A todos los medios Antes que a nosotros Y esto Desde luego Vulnera cualquier tipo De derecho Javier ¿Cuántos abogados Has dicho? Varios Sí Abogados De prestigio Sí Amigos tuyos Sí También Gustavo Manto es No Abogado De prestigio Amigo tuyo Y según has dicho aquí Como sean tan amigos Y tan de prestigio A ver Manolo Fue amigo Mira Gustavo hace unos días Como te decía antes En la cadena SER Ha hecho unas declaraciones En las que dice Que no había hecho Que no nos había defendido Ni asesorado Bueno Si quiere saco Los correos electrónicos En los que se demuestra Que él se carteó Se mandó cartas Con otros abogados Para que le asesoraran En este asunto Aparte de conmigo mismo Y con Geray Pero en fin Abogados que no tienen Nada que ver con esta historia Que no tienen esos comportamientos Que a mí me duelen en el alma Oscar Martín Tiene algo que preguntártelo Hace otra vez De mi compañero Ricardo Negrín Tengo que decir Que hemos decidido Suspender El directo Que venía a continuación Se está generando Una polémica Me dicen mis compañeros Por el pinganillo Que hay gente Que quiere intervenir Yo les digo Que Perdónenme Ahora les pongo el Twitter Compañeros Y además explico Por qué aparece ahí Ricardo Negrín A ver Me está diciendo Mi compañero Víctor Que el teléfono está Que no para Entonces lo primero No nos llamen Al teléfono de Whatsapp El teléfono de Whatsapp Es para enviarnos mensajes Que publicamos en pantalla Luego hay gente Que está llamando Para expresar Su indignación Su malestar Su apoyo O su rechazo A lo que aquí Está contando Javier Abreu Si no son personas Que están siendo aludidas Pongo el teléfono De aludidos Gustavo Matos Mónica Martín Héctor Gómez El señor del pelito Si alguien se va a poner aludido Por un pelito bonito Un señor al que Javier Abreu No atiende Este es el teléfono aludido Esas personas Si quieren intervenir O el periodista Que ha hecho referencia Puede hacerlo Y contestarle libremente Pero que me disculpen Los espectadores Porque están llamando A este teléfono Y al de Centralita Que a estas horas de la noche Están desviados A mis compañeros En este caso Compañeras Y no paran Y respetamos mucho A nuestra audiencia Como siempre Pero ante el lío Que me están mandando Por el pinganillo Tengo que decirles Que no es que No querramos Que participen Es que si abrimos El teléfono No paramos Y acabamos de suspender Un programa Patrocinado Y en directo Porque merece la pena Continuar esta conversación Así que Ricardo Te puedes ir para tu casa Quítate la petaca Porque no entras esta noche No, no se vaya Que me espere A ver si me invita a un café No son horas Javier Sí, mejor Te mando El tweet Que ha lanzado A través De la cuenta De Ricardo Negrín Mi compañero Oscar Martín Ha utilizado la cuenta De Ricardo Para comentarte Se quedó sin batería Oscar Y pregunta ¿Son ciertos Los rumores Que apuntan Que usted tiene Ya creado Un partido Para presentarse En las próximas elecciones En la laguna? No sé en qué idioma Los puedo Te está haciendo Una pregunta diferente Si lo tienes creado No sé en qué idioma Te lo puedo Te está haciendo Una pregunta diferente Es difícil A veces hablar contigo Porque no me escuchas No, llevas muchos años Hablando conmigo Javier No me digas que es difícil Porque me dejas Como un gilipollas Pero escúchame No, a ti te va a dejarte Como un gilipollas No, te estoy diciendo Que Oscar A ver, Javier Que sí, hombre Tú te has montado Un partido político Que mañana te puede sacar Como César Co Otros señores De tu organización política Como Casimiro Curbelo Que ya tenía Un partido montado Eso es lo que te está preguntando Oscar, Javier ¿Quieres que te conteste? Haz lo que quieras, Javier Vale No te cabrees Ni ayer Ni hoy Ni mañana No No sé dentro de cinco meses Ni dentro de diez Ni siquiera si voy a estar vivo No Es más Para que no haya ninguna duda Ni ningún amigo mío Ni directo Ni indirecto Ni amiga tampoco No hemos registrado Ninguna formación política No lo hemos hecho Durante todo este tiempo He solo recibido De manera oficial En una cena En Santa Cruz Una propuesta De un conocido político canario Que no voy a nombrar Porque Quedó aquello En En una cosa Especial Un muy Ex amigo mío Me llevó a cenar Con un político De Canarias Y ese político De Canarias Nos ofreció Que le representáramos Obviamente Yo dije que no Ahí lo dejo Pero esto es para otro día De Entre líneas A ver Estás lanzando otro titular Tú Y un señor de tu partido Que era Amigo tuyo Y ya no lo es Pero Ese amigo era Es Conocido Político conocido Se reunió con Un alto dirigente De la política canaria De otra formación Para que Tú y él Fueran sus cabezas visibles En Tenerife Sí Mi respuesta fue Yo no Y la de tu amigo Que te invitó A esa comida Con ese político Para otro día De la entre línea La respuesta Yo sabes que yo no te defraudo En estas cosas Y que cuando hay que contar Se cuenta Y todo su debido tiempo Los fuegos artificiales Siempre hay que guardarlos No hay que tirarlos todos A la salida del santo O sea que todavía Espera que el santo Esté entrando nuevamente En la iglesia O que el muerto Esté enterrado Para terminar Los fuegos terminados Entonces explícame una cosa Si esto fuera El encuentro de la cruz Entre el pique De la calle del Sol Estos son los fuegos de aviso ¿No ha empezado El fuego cruzado Entendiendo El significado De los fuegos artificiales? Sí Las palmeras todavía No se han tirado No, no Las palmeras no se han tirado Dime una cosa Me voy rápidamente con cara Javier Abreu ¿No se te ha notificado A esta hora de la noche? Que te hayan expulsado Oficialmente El partido socialista Sin embargo Los medios de comunicación Que esas cosas Las hacemos habitualmente Nos informamos O percibimos Percibimos una información Y la comunicamos Aunque me parece Muy delicado Que los medios de comunicación Hayamos dicho Entre ellos este De hecho lo hemos hecho La promoción Que tú estás expulsado Junto a Geray Todo además Aparece coincidir Con lo de Sebensui Parece que todo Fue la misma cosa Que no lo es Y te has enterado Por los medios de comunicación Vale Bien Lo cierto es que Mucha gente De todos los ámbitos Se han enterado Por los medios de comunicación También de tu formación Y de otras formaciones políticas ¿Te han llamado Miembros de tu partido Sorprendidos Por lo que está pasando? Sí Y ya te cuento Pero En Canarias Nos conocemos todos Sí Y cuando se filtra Una información Y la comunica Luego el medio correspondiente Y la firma El periodista correspondiente Es un trabajo en medio Sí, sí Es un trabajo en medio Yo eso no No se lo digo Conseguir noticias Adelantarnos Sí, sí Pero eso es lo normal Eso es Yo estoy aprovechando Hoy que estás aquí Y lo he promocionado No, y además No se te nota Los mejores que no se te han notado Que estás aprovechando No se nota Yo también Aquí ganamos todos Aquí no somos santos ninguno Es mi trabajo Pero cuando se filtra una información Los que llevamos un montón de años en esto Es verdad que sabemos de dónde viene la fuente Bueno, es verdad Y los que sabemos un poquito de agua Sabemos dónde está No solo la fuente Sino la galería Vale Y además Si somos un poquito más avispados Sabemos quiénes son dueños de la galería Por lo tanto Cuando se filtra la cadena SER Que fue la primera Yo sé quién lo hizo Yo sé quién lo hizo Porque aquí todo se sabe Y todo se cuenta Y lo hizo con maldad Con saña Lo hizo con mala fe Y cuando ¿Quién lo hizo? Cuando le mandan esa información A otro medio Todos vamos averiguando algunas cositas ¿No? Nada es gratis Interesaba Hace tiempo Y estaba orquestado Tapar Lo de las grúas No estoy comparando una cosa con la otra Faltaría más Porque además esto de las grúas se equivocan Porque va para largo Pero interesaba Interesaba Y ya se sabrá En los próximos meses Por qué interesaba Interesaba taparlo Y entonces para congratularse De las ruindades Que en el pasado Además le habían hecho A esa emisora Le filtra la información Pero bueno Todo al final se sabe Yo creo que Manolo En estas cosas de la vida Es tan larga Que al final No merece la pena Hacer todo tipo de ruindades Porque no todo vale Y más cuando estás hablando con la gente Cuando tienes cariño a la gente Cuando tienes aprecio Lo lógico Lo normal Lo ético Lo ético Que lo han olvidado Y lo honrado Es no filtrarlo a los medios Sin haber llamado a los dos compañeros Oiga ven para acá Mire a ustedes les vamos a echar Porque nos da la gana Porque no hay motivo En fin Les vamos a echar porque nos da la gana Ahí tienen la carta Adiós Y luego Lo mandas a los medios de comunicación Pero lo han hecho al revés Y cuando lo hacen al revés La pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿Por qué? ¿Para qué? Javier Tengo que ir rápidamente con las caras Una cosa es que hayamos suspendido el programa Pero tenemos que continuar Vamos con unas caras Quiero que expreses tú Por cierto ¿Te han llamado Miembros de otras organizaciones políticas? Sí Sí Me han llamado De todas Casi todas las organizaciones políticas O bien llamadas O bien Whatsapp Y me han llamado Muchos Muchos Hombres y mujeres del PSOE Vale Pero ¿Te han llamado de otras opciones políticas? Sí Sí Por este asunto Sí Para solidarizarse Para darte el apoyo Etcétera Yo me relaciono con gente del PP De Coalición Canaria De Podemos De Izquierda Unida De Los Verdes De Coalición Canaria Dos altos cargos te han Sí Sí De Coalición Del PP De Podemos De muchos sitios ¿Gente con la que gobernaste? Sí Bueno No soy hasta cuando me rasco Qué buen sonido José Hablando de José José Miguel Pérez Es la primera cara que quiero Que Proponerte Las caras de la tormenta ¿Qué papel ha jugado? El promotor En el inicio Por revancha Porque Me acusa de haber Sacado una información Relativa a su hijo Que no la saqué yo Que la sacó El periódico La provincia Hacía muchos años Pero él Ha preferido Contarles a todo el mundo En Madrid Y aquí Que la había sacado yo Y esa información Relativa a su hijo Procede del periódico La provincia Cuando él era presidente Del Cabildo Gran Canaria Que ni siquiera yo conocía Ni había cruzado palabras Alguna ¿Qué publicó la provincia En aquel momento? Sobre su hijo Un tema De su hijo Relacionado con un contrato O un supuesto contrato En la empresa Guaguá Del Gran Canaria La global Creo que sí Que era la global Sí Estamos hablando De un hombre Que ha jugado Un papel muy importante En el Partido Socialista Pero que fue presidente De la isla de Gran Canaria Del Cabildo de Gran Canaria Y que según tú Vicepresidente del gobierno Y que según Tú has comentado aquí Esta información De la que él Te ha acusado La publicó Un periódico Tremendamente importante Con mucho impacto En Canarias Y principalmente La provincia de Las Palmas Que es el periódico La provincia de Héroe de Las Palmas ¿Eso lo publicó la provincia? Sí, sí, sí Y luego terminó él Acusándome por todas las esquinas Que se lo había sacado yo No tenía nada que ver Ni siquiera le conocía Ni a él Ni a su entorno Vale, bien Le informaron mal Mónica Martín ¿Qué voy a decir? Es capaz de decir De mucha gente del PSOE Que hemos estado toda la vida Auténticas barbaridades Pero no es capaz de decir De su padre Lo mismo que ha dicho de nosotros Y la entiendo La comprendo Pero lo que no pidió Para su padre No lo pidas para otros Porque no estamos imputados No estamos condenados Creí que merecía Una oportunidad Y me la devolvió Con una auténtica Apuñalada Todo por ansias de poder Pero son las causas Que pasan Javier Hoy eres protagonista Y además Nos ha venido De perlas tenerte Pero durante mucho Tiempo En este espacio Que es tu espacio Y lo respeto No te he puesto Ninguna condición Ni tú a mí tampoco Has hablado De Mónica Martín Entenderás Que Mónica Martín Fuera de este ámbito Nosotros Como medio de comunicación Vamos a luchar Para tener su versión Escucharla Y ahora Si se produjera Esta pulsión Se refiere a ti De la manera Que se quiera referir Por supuesto Porque frente a tu Presencia En este medio Ella Porque lo ha decidido No ha intervenido En este medio Por supuesto Faltaría más Vale Bien Perfecto Lo entiendo Tan 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 bien Que yo les felicitaría Si logran Hacerle una entrevista Y además Yo Les felicitaría A todos los componentes En Miramento Televisión Por hacerle la entrevista Javier Solo le pido Que sea coherente Con su pasado Con su presente Vale Bien Yo te adelanto Que nosotros Antes a esta intervención Y a todo esto Ya habíamos pactado Habíamos pactado No Le hemos solicitado Una entrevista A Mónica Martín Y ella ha preferido Esperar los tiempos No sé si son estos los tiempos Se respeta Y estoy convencido Que lo vamos a lograr No me desafíe Porque Porque no va a venir Porque no va a venir Mónica Martín A un medio de comunicación En la que se va a tratar Perfectamente Como hacemos Con cualquier compañero Entre ellos tú Julio Cruz Gomero Como todo el mundo sabe Miembro de la actual Dirección del PSOE En la dirección del PSOE en Canarias Que muchos piensan Que ha desaparecido Forma parte De la nueva ejecutiva Con Ángel Víctor Por ser coordinador De los diputados Y senadores Fue el que pidió Que se me expulsara ¿Por qué? Prefiero que lo explique ¿Qué le has hecho Eso quisiera saber yo? Eso quisiera saber yo Eso dice el señor del pelito blanco Pero este señor Al que le falta pelito negro Que es don Julio Cruz Moreno De eso Le pedí a Amparo Si no recuerdo mal Amparo Como secretario De organización regional Le pedí a Amparo Seis veces Nunca me contestó Pero luego tuvo Si le puede llamar así La decisión política Que yo creo que no lo es Pero en fin De pedir a Madrid Que me expulsaran Por no hacer caso A las direcciones del partido A la dirección del partido Cuando yo le había pedido a Amparo Y no me había contestado Para argumentarse Pero si he dado un dato Es Gomero Es Gomero Como muchos de los que rodean A Mónica Martín Y eso tiene una condición Y tiene una clave Es Gomero Como todos los que rodean O una parte importante De los que rodean A Mónica Martín Ya se sabrá En fin Que no nos quedemos ahí Ángel Víctor Torres Vicepresidente Del Cabildo Insular De La Gomera Y máximo responsable De Los Socialistas Canarios Este es el Pero son Vicepresidente Del Cabildo De Gran Canaria Es que venimos de Julio Cruz Que era de La Gomera Todo es ámbito regional Por si alguien se queda afuera Persona de Canaria Ángel Víctor Torres Víctor Torres dijo Que iba a defender A todos los militantes Por igual Y a defender su honorabilidad Y defender al Partido Socialista Su ejecutiva Ha terminado filtrando documentos Que solo tenían ellos Que solo podían acceder a ellos Y él no ha hecho absolutamente nada Ni siquiera me ha llamado Para escuchar mi versión Podría haber escuchado mi versión Aunque no la comparta Porque a él le ha apoyado Pedro Ramos Para que sea Secretario General Y otros tantos Pero fundamentalmente Pedro Ramos en Tenerife Podría haber escuchado Mi versión de los hechos Y la de Geray O la de tantos otros Ha preferido no hacerlo Debería explicar Por qué no quiere escuchar A unos y a otros sí Ha anunciado Javier Abreu Ha dicho En primicia Aquí en Mírame Televisión No sé si es una exclusiva Porque no manejo muy bien Los términos periodísticos Corrígeme Víctor Ha dicho Javier Abreu Aquí por primera vez En Mírame Televisión Que la persona que van a ver A continuación Héctor Gómez Responsable de la gestora En Tenerife Junto a Javier Abreu Y dos periodistas Estuvieron Trabajando Diseñando Estructurando Maquinando Una moción De censura En La Laguna No lo había contado Nunca No olvidemos que Él ha sido El máximo responsable Hasta el domingo pasado Eso lo has contado aquí Sí De la gestora Del PSOE de Tenerife Presidente Pero ¿Qué tienes que decir De Héctor Torres? De Héctor Torres No De Héctor Gómez Gómez Trabajando Trabajando Planificando Desarrollando Comentando Este hecho Porque Si me echan a mí Ayeray Ayeray A mí Del partido Por querer hacer Una moción De censura En La Laguna ¿Por qué A él no se le ha abierto Expedientes? Porque él estuvo Conmigo Y con periodistas Hablando de esto Y cuando yo digo esto Y cojo el móvil Manolo Mírame por favor Mírame Lo digo por algo Yo lo puedo demostrar Ahora que él lo desmienta Yo puedo demostrarlo Que estuvimos reunidos Hablando de la moción De censura Luego si a mí Me abres un expediente Y me quieres Hacer una Me quieres expulsar Del partido Por querer hacer Una moción De censura Que yo reconozco A quien la estuvo Planificando conmigo También Javier Abreu Esta emisión La están viendo en directo Miles de personas Muchas miles de personas Acabamos de suspender Un programa en directo Con patrocinio La audiencia lo entiende Porque la ocasión Lo merece La masa De seguidores Y el impacto Ante cualquier cosa Que publica Mírame Televisión A través No solamente De esta emisión En directo Sino De su estructura De su mecanismo En redes sociales Y en web Prácticamente Llegan A una cantidad De usuarios Estamos hablando En torno a 77 mil personas Este corte Con esto que has comunicado Será viral Llegará A muchas miles De personas Esto que tú Estás compartiendo En este momento Lo está escuchando Héctor Gómez Y si no Mañana le llegará Nuestros compañeros De informativos Periodistas Que trabajan En nuestra web En las redes sociales Que hacen esta televisión Van a localizar A Héctor Gómez Y se va a defender De lo que estás diciendo No obstante Yo te voy a decir Mira A mí me parece Gravísimo Lo que acabas de contar Me parece muy grave Javier Y si es así Tienes razón Porque el mismo La misma vara de medir Para ti Que para Héctor Gómez Pero yo tengo que decirte Javier Con todo el respeto Del mundo Y con todo el cariño Y sabes que te lo tengo Que al margen De este encuentro A mí me parece Y creo No me digas nombres Pero solamente Por favor Define A esos dos periodistas A mí lo que hagan Dos políticos Me la bufa Me da igual Pero yo no estoy dispuesto En comparativa De profesionalidad O de nombramiento O de equiparación En periodismo En comunicación Es decir Personas Que persiguen Conocer una información Y publicarla Divulgarla Yo no consigo eso Con periodistas Que se sientan A maquinar Una moción de censura Porque insisto Javier Yo creo que ese no es el papel De un periodista Ni de un empresario Bueno Lo mejor de un empresario Lo puedo entender Pero de un periodista No Sé que te sonríes Pero yo me gustaría Que me dijeras Si desde tu punto de vista Por favor Hoy que estás confesando eso Esos dos periodistas Son periodistas Porque tienen el título Pero Podríamos catalogarlos De sobrecogedores Tú mismo has utilizado Esa expresión Se llama ¿Se trata de dos periodistas Profesionales Serios y rigurosos O se trata de dos personas Interesadas Pagadas De alguna u otra manera Con intereses En que esto se produjera Los periodistas No voy a desvelar su nombre Ni voy a dar Escúchame Ni voy a dar ninguna pista Me parecen todo mi respeto Lo que no me parece el respeto Es que aquí creamos En Canarias Que no hay empresarios Que se reúnen Para impedir Mociones de censura Que no hay concejales Comprados A estas alturas Para impedir Que alguien pierda El gobierno Que no hay medios de comunicación Que no hay medios de comunicación Impidiendo que se hagan Mociones de censura Y colaborando Y colaborando Para que no caigan Es más Para que seguir cobrando En Canarias Estamos pasando Una situación Complicada Y difícil Difícil Pero que hay periodistas Impidiendo Cambios de gobierno Así Que hay empresarios Impidiendo cambios de gobierno Así Y así Y así Como lo quieras definir Que ahora va a ser más importante Quienes son los dos Que quienes son los mogollón Espera Que han estado participando Y ocuestando Que Coalición Canaria Se mantenga en el poder Durante 35 años Vamos hombre Por Dios A estas alturas Podríamos llegar Javier Que 35 años de poder Dan pa' mucho sobre Y cogedores más Javier No te estoy discutiendo Que sea verdad Lo que me cuentas De verdad que no lo pongo en duda Te conozco Y no lo pongo en duda Pero Comprende No que me sorprenda No me sorprende No voy a poner cara de Oh Me he quedado Oh Porque me ha parecido Una grave Seria acusación Y conociéndote Tienes que tener Verificada Y contrastada Y además Fotografiada Hasta ahí Llego Porque te conozco De atrás Delante De la derecha De la izquierda Sí De atrás del pasado Del presente Y de verdad Del futuro Javier Del futuro Pero dicho esto Yo entiendo Que eso que puede pasar Con empresarios Con políticos Con medios de comunicación Yo Públicamente Denuncio Me parece Poco ético Poco profesional No está en la labor De un periodista Maquinar Mociones de censura No digo Que no se haga Digo Por favor En este país Anzón José María Anzón Reconoció Públicamente Que maquinó Junto con Otros altos periodistas De este país La caída De Felipe González En esta tierra Muchos periodistas Se dedican Durante un montón De años A mantener El gobierno De coalición Canaria Hablando Alegando Y sobre todo Escribiendo Loas A coalición Que dos Hayan querido Cambiar una situación En un lugar Hombre Ya lo que nos faltaba Cuando Aquí Sabemos Donde está la masa Javier Pero No demos por bueno Que esto lo haya dicho Anzón Si el señor Anzón Que además Ha sido miembro De la Real Academia Que ha sido tal Que es El señor Anzón Si eso Lo dijo Anzón Lo reconoció Y participó Perdóname Anzón Ha perdido Para mí Si así fuera Todos los respetos Los ha perdido Javier Porque ese No debe ser el papel De un medio de comunicación No debe ser De un periodista Por tanto Si así fue Si así fue Si así fue Don José María Anzón Ha sido Un estafador Del periodismo Manolo Te voy a poner Y esto Si lo reconociera Yo Si lo reconociera Juanito Pepito O esos dos periodistas Si lo reconociéramos Y se comprobara Seríamos Estafadores De esta profesión Te voy a poner Un ejemplo No estoy eludiendo responsabilidad Estoy diciéndote que me parece Una estafa Y que esto pase Que pasa No lo demos por bueno Javier ¿Te acuerdas? No demos por bueno Escúchame No demos por bueno Que se reúnen Por coalición Canaria Entonces vamos a ver A ti En los medios de comunicación Según los medios de comunicación El Partido Socialista Está echado Pero igual que dices Que todo esto Coalición Canaria Lo maquina Y no sé cuánto Estás Reconociendo Que tu partido Se baja los pantalones Para que Coalición Canaria Se lo monte Y esto es así No, no me miras al bolígrafo Es así Javier Entonces No es que yo tenga que defender A Coalición Canaria ¿Y dónde quedan los miembros De tu partido? De tu familia ¿Dónde quedan? Porque ese señor Le está haciendo la cama A Coalición Canaria No hacerle la cama Se está metiendo en la cama Con Coalición Canaria Coalición Canaria En este acto O en esta gestión Estás defendiendo sus derechos Tu partido Lo está Tu familia Está acompañando A Coalición Canaria Y es tu familia Tu ADN Tu sangre Defiende eso ahora Claro, lo voy a defender Mira No es toda mi familia Es una pequeña parte Tu familia Tu ADN Tu sangre Si solo puedes hablar tuyo Para Coalición Canaria Hablas de la generalidad No, no, no Para el Partido Popular Hablas de No, no Yo hablo con Matisse Pero en fin ¿Puedo explicarme? Sí Mira Manolo En el mandato anterior Voy a empezar por la primera parte De lo que acabas de narrar Que en parte tienes razón Y en parte no En el mandato anterior Aquí se montaron programas de tele De radio Y de periódicos Contra Paulino Rivero Pagado Para que saliera del gobierno Y para que llegara Clavijo Y se lo sabemos todos ¿O es que habíamos olvidado Los editoriales del periódico El Día? Contra Paulino ¿Eso era gratis? Sí, pero Pero Paulino Rivero Tuvo un mal comportamiento Contra el periódico El Día Y en este caso No, te lo digo porque Javier Sí, pero vamos a ver Acabas de poner No, yo no hablo más, chico Por favor Te lo juro por Dios Te lo juro Tú tienes derecho Estamos entre los dos aquí Haciendo un programa de la tele ¿Vale? Tienes derecho a expresarte Y yo también Pero te ruego que me dejes expresarme Porque tú has soltado Una serie de historias Déjame que las contestes Y luego vuelves tú otra vez Perfecto Apunta ¿Qué pasó? Tienes bolines Pues yo no tengo ni un papel Mira, no tengo ni un papel No tengo nada Pero chicos Igualdad de condiciones Aquí en Canarias No te hagas ahora el sorprendido Se montó una campaña Para cargarse al presidente del gobierno Para cargárselo Vale No para que llegara a otro partido Sino dentro de su propio partido Para que se lo cargaran Y colocaran a otro Y eso costó mucho dinero Es que aquí no somos todos bobos Y mira que se montó En todos lados En mi partido lo han hecho En mi partido Están manteniendo Por acción o por omisión A coalición canaria Del gobierno de Canarias Y La Laguna Y a mí eso me duele Porque ahora hay posibilidades De cambiarlo Y de hacer políticas de izquierda Con aciertos O con errores Y han preferido Apoyar a coalición canaria En Canarias Porque no han presentado Una moción de censura Y en La Laguna Espero Que si dentro de unos días El panorama político Cambia mucho En cuanto a temas judiciales Y demás En el caso de las grúas Y demás Mi partido presente La moción de censura Porque si no presenta Moción de censura Con todo lo que nos ha hecho Coalición canaria Y nos ha hecho incluso Los canarios Es que ya Algunos han perdido el norte Es mi familia Es mi ADN Claro que sí Pero creo Que mi familia Se está equivocando Yo voy a defender A mi familia Con uños y dientes Sí, les voy a defender Claro Pero amor Manolo No quita conocimiento El que se equivoque No quiere decir Que yo les dé la razón Yo critico estos errores No me gustan estos errores Quiero cambiar las cosas Y por eso quiero Que haya nuevos gobiernos En Tenerife Y en Canarias Y especialmente en La Laguna Pero Una cosa no quita la otra Javier Lo he entendido perfectamente Y me parece Una muy buena Contestación A lo mejor Te voy a dar una razón Una cosa A lo mejor es que me quieren echar por eso Porque tengo criterios Porque defiendo unas historias A veces con mucha vehemencia Y a lo mejor Como yo no quiero apoyar a Coalición Pues necesitan quitarme del medio Solo les digo una cosa Quitarme del medio No quiere decir que me silencien ¿No? Tengo dos cosas Porque ya me han petado De muchos medios de comunicación De este No, no, no Me refiero a este Tú sabes de lo que estoy hablando Javier Te voy a dar Nos quedan dos fotografías Creo Y quiero hacerte una matización Y hacerte una petición Si es posible Vale La matización A mí me parece Que una práctica Insisto Por el papel que juega Un medio de comunicación O esta profesión Un periodista Un comunicador Lo llamemos Como lo llamemos No debe ser La de esos periodistas Como el señor Anzón Que han reconocido Y demuestran Que estas cosas pasan A mí Una persona Con todos mis respetos Como José María Anzón Desconocía este asunto Soy tan Despistado Para estas cosas Por no decir Que me hago el bobo Pero tan despistado Lo desacreditan Totalmente Lo ponen A los pies De los caballos O peor Lo convierten En un basura De la comunicación Después de tantos éxitos En comunicación Es mi opinión Has puesto un ejemplo Que a mí me parece interesante Pero Has puesto Un ejemplo Que yo no voy a Que puede ser Probablemente sea Lo que dice Que es Paulino Rivero Pero te voy a poner El caso De este medio De comunicación Yo no sé Cómo han sido Las cosas Bueno Sí sé Cómo han sido Las cosas En coalición Canaria Es muy propio De esos movimientos Que se hacen Pero Paulino Rivero Al margen De este tipo De actuaciones Ha demostrado Que ha sido Un político Nefasto Mezquino Miserable Que llamó Por teléfono A un alcalde Está comprobado Y constatado Aunque no De su misma Formación política Que sí Que lo han Que sí Que lo han Inhabilitado Un juez La justicia Lo ha inhabilitado De coalición Canaria Llamó Para colocar Una sobrina Su sobrina Llamó A este medio De comunicación Destrozada Con una vida Destrozada Completamente Legítimamente Quería opositar A ser policía Municipal Y sin su Autorización Sin su autorización El presidente Del gobierno De Canarias Lo dijo aquí Un exmagistrado Lo contó Carlos Sosa En el Canarias Ahora Y yo fui testigo Porque la mamé Me la mamé Y recibí un castigo Terrible Se contó En una mesa Como tú Y estás largando Todo lo que estás Largando Libremente Y además En tu casa Llamó Levantó El teléfono Sin pedir La autorización De su sobrina Y le destrozó La vida A su sobrina Yo no sé Cómo se llama eso Si tráfico De influencias O no O si eso Al final Lo tiene que Determinar Un jugado Pero eso Lo hizo Paulino Rivero Paulino Rivero Se puso Una camisa Verde Porque le interesó Después está José Manuel Soria La corrupción El PP Repsol Y Dios bendito Pero Paulino Rivero Y muchos machangos De coalición Canaria Se pusieron Una camisa Verde Que daba Hasta asco De verlo Paulino Rivero Junto Al señor Del pelito Blanco De tu partido Colocaron A Canarias En la peor Situación Que además Venimos arrastrando Culpa De coalición Canaria Incluso De los que Lo echaron Y lo han Vilipendiado Pero Merecido Porque yo no hablo Por su partido Yo hablo Por mucha gente A la que no le ha llegado La prestación Por dependencia Y eso en parte Es culpa De Paulino Rivero Su partido Su gobierno Mintió Su señora Presumía Públicamente De como se donaban Casas Y lo hacía Públicamente Y todo el sistema Del gobierno Participaba De todo aquello Paulino Rivero Persiguió A medios De comunicación Como este Y llegamos A una asfixie Tan amigos Que fuimos Tú que hablas De lealtades Te puedo enseñar Vídeos Y compromisos Adquiridos En pantalla Javier Que me dejan En muy mal lugar Casi En el mismo lugar Que al señor Anzón Casi En el mismo lugar Que el señor Anzón La diferencia Es que yo No lo he denunciado Yo me he revelado Yo no sé Javier Como lo han hecho Los otros medios O si Ni sé Si esa es una Mecánica Del señor Clavijo O de este actual Gobierno de coalición Canaria Pero yo Porque en todo esto Sin querer Yo He sido Públicamente Lo estoy haciendo ahora Delante de ti Delante de nuestra audiencia Quien dice Públicamente Que Paulino Rivero Con Brígida Mendoza Con el señor De tu partido Del que decía De ti Según publicó La provincia Que enchufó A su hijo Esos señores De tu partido Con tu ADN Con los que ahora En medios de comunicación Te han largado A la calle Gestionaron un gobierno Que repartía miserias Miserias Javier Por tanto Yo no sé Los mecanismos Esas puñaladas Que se mandan Entre gobernantes O ex gobernantes O compañeros O si las sé Pero Paulino Rivero Lo echaron de su partido Cayó en desgracia Que no es tu caso No porque los votantes O los militantes Como hoy Te están diciendo Javier estamos contigo A Paulino Rivero Ni su familia Ni su sobrina Salían en su defensa Esto a ti No te está pasando Javier Por tanto Yo no sé Cómo ha sido En los otros casos En el caso De la percepción Que yo tengo A Paulino No lo echaron a las urnas Lo echó su partido Y lo hicieron ahí En una especie De primaria O su rollo Lo largó Y efectivamente Se produjo todo esto Pero en defensa No de los medios Sino de De esa actuación Yo tengo que decir Que Paulino Rivero Está donde tiene que estar Que es en una casa Fantástica En el Sausal Mientras su gobierno Con la señora De servicios sociales Prometía Alquileres sociales A muchos jóvenes De Canarias Alquileres sociales No Las viviendas Que Se me acabo de olvidar Bueno Ayudas a la vivienda Para los jóvenes Que luego fueron Una estafa Y que mucha gente Se vio jodida Con los bancos Ese Yo no sé cómo es Pero eso es lo que Hace Y me parece bien Que a un político Lo descabalguen Y si encima Lo apuñalan Lo suyo Pues mira Entre ellos Lo resuelven Era lo que te quería expresar Tengo la sensación Después de haberte escuchado Como si yo estuviera Defendiendo a Paulino No es que lo has puesto de ejemplo No claro Lo he puesto de ejemplo Porque previamente Habías puesto otro ejemplo Que había que contar Lo que hacían Algunos periodistas aquí Pues habría que contarlo Todo en todo caso Pero Paulino Rivero Hizo algunas cosas Que no que yo no soy defensor Paulino Rivero Era un buen presidente Javier Manolo Tú me has traído aquí Yo te lo agradezco No pero Javier Pero yo no soy el defensor de Paulino No soy el defensor de Paulino No lo has ponido Lo has puesto Perdón Lo has equiparado Con gente además Como tú Javier Es que no me parece justo No 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 Equiparado A algunos periodistas Porque aquí vos no somos Vale 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 Ahora también te digo una cosa Yo no defiendo a Paulino Porque bastante que he largado de él De su mujer y de todo el mundo Pero el 80% Su mujer que no era Porque fuera su mujer Porque era una responsable pública Era concejal Concejal del Ayuntamiento Centro Y primera dama Sí Que presumía de ello Vale sí Yo no sé No me meto A mí Paulino Igualdición me da lo mismo Como tú comprenderás Pero el 80% del gobierno De Fernando Clavijo Es el que tenía Paulino Empieza por Barragán Porque son los mismos El 80% es los mismos De todas maneras A ti A mí no me da lo mismo A ti quien te ha echado De tu partido Sí son cuatro No son ellos Mediáticamente Han sido tu familia O algunos miembros De tu familia Algunos Javier quiero ponerte Dos fotos más Vale Gustavo Matos Ya ha dicho Lo que tenía que decir Vale Ha sido una pena Una decepción Una decepción En lo personal De escucharle Algunas de sus declaraciones Sobre todo Las últimas De los últimos días Me dan Ganas de llorar He llorado En alguna ocasión Escuchando Repetidos Los audios Porque Ni Geray Ni los militantes De la laguna Ni los que le hemos apoyado Durante años Merecemos Sus declaraciones Yo hubiera preferido Que se hubiera callado Ahora Decir Y negar Que ha estado con nosotros En todas esas batallas Por lo menos En la mitad De esta batalla Duele Javier La última fotografía Pedro Ramos Un señor Completamente desconocido Y que Has mencionado Muchas veces Y que ahora Por un follón Un poco extraño Que ha publicado El diario de avisos Ha saltado a la palestra ¿Quién es este señor? Este señor Es el padrino De Mónica Martín Gomero Como Julio Brú Y son Los que orquestaron En su momento Ser gómeros malo No Pero tiene sus vínculos Tiene sus cosas Se reunió en su momento Con el alcalde de la Laguna En la La tasca El Tonique En la calle Barcelona Con Heraclio Sánchez Con José Alberto Díaz Y a partir de ahí Vinieron mis Mis problemas En el PSOE Y en el ayuntamiento Tiempo después La cuñada De José Alberto Fue nombrada Gerente del hospital Y tiempo después A mí Anuncian Que me expulsan Del PSOE ¿Quién es la cuñada De San Puerto? La mujer de Víctor Díaz Es una señora Una profesional Pero que es gerente Del hospital ¿Quién es esa profesional? ¿Cómo se llama? No, no recuerdo el nombre Bueno, yo ahora Tampoco lo recuerdo Pero estarás conmigo Que es una excelente profesional No ¿No? Es una profesional Bueno, pero que en un cargo De estas características Se nombre a una persona De una cuerda Política Y que sea profesional Yo en las casualidades De la vida No suelo creer Y en política Casualidades pocas En política Casualidades pocas Habitualmente En política Dos más dos Suelen dar cuatro Javier Vamos a no sumar Con las casualidades Señor José Alberto Díaz Es coalición canaria Y esta señora Que es su cuñada Que es una profesional Es la gerente Además de la misma Organización política No la ha escondido nunca Víctor Díaz Es una persona De coalición canaria De toda la vida Desde Un consejero del gobierno De Canaria De Can Y todas muchas cosas Y es su mujer Un consejero de empleo Del gobierno canaria Bueno efectivamente Esa es la realidad Esa realidad Que es verdad El alcalde de la laguna Y la señora Que actualmente Es gerente Del hospital Y que es una profesional Así la has descrito Será casualidad Pero esta es una realidad Que tiene que ver Coalición canaria A mi Lo que no entiendo Es A que viene esto Con todo este follón Y siempre apuntas A coalición canaria Y viene a demostrar Que tu familia Está doblegada A coalición canaria Y no vale Lo de parte De tu familia Porque Héctor Gómez Es tu familia Es un señor De la gestora de aquí Que ya no es la gestora de aquí Y está la ejecutiva Este señor Que yo no lo conozco No sé ni quién es Es la primera vez Que lo veo Y hasta me parece guapo Y tiene unos ojos bonitos Perdóname Javier No sé quién es Sin embargo Es tu familia Tienes una familia Muy rara Javier Una familia Que se reúne con periodistas Como se reúne Coalición canaria Para maquinar O el partido popular Como hacían son Para maquinar La caída de Felipe González No sé cuánto No sé qué Esto ya es habitual Pero No hablemos de las familias De otro No hablemos de la familia De José Alberto Y no hablemos de la familia De tal Hablemos de tu familia Dime este señor ¿Quién es? Después de un rato Aquí contigo Tengo la sensación Está empezando a tener La sensación De que todo lo que digo Lo terminas choteando Y me estoy sintiendo dolido La verdad Manolo ¿Sabes por qué? Porque cuando yo he dicho La palabra familia La he dicho con cariño Con amor Y yo solo te pido Te suplico Que no la Intente chotear Como si fuera algo así Cuando yo digo las cosas Yo no doy puntadas sin hilo No doy puntadas sin hilo Y cuando yo digo Que no es casualidad Que los gomeros O algunos gomeros No me he metido Todas las gomeras Ni mucho menos Algunos gomeros Han orquestado esto Porque sé de lo que estoy hablando Y cuando digo Que no es casualidad Lo de Luc Que lo mencionaste tú Pues también Sé de lo que estoy hablando Y sé quién maneja Coalición Canaria En la Laguna Y sé quién está intentando En estos momentos Meter Y han metido El caballo de Troya En el PSOE De la Laguna Y esto no es gratis Claro que no es gratis Y no viene de ahora Viene de hace un tiempo Bobo de mí Que no lo vi Pero que aquí hay una maniobra Desde hace mucho tiempo Orquestada Montada Y dirigida Por Coalición Canaria Para fastidiar A mi familia Para reventar A mi familia Sí Lo que pasa Que para hacer esto Hay que ir Demostrando Y colocando las piezas Y decir Quiénes son Los caballos de Troya A las pruebas Me remito Y quién ocupa Un cargo en el U Y quién ocupa otro Y quién está En el Ayuntamiento Y quién estuvo En Santa Cruz Y quién estuvo En las Teresitas Y quién estuvo En el otro lado Claro que todo Tiene un por qué Y un para qué Y yo me refiero A familia Gente noble Honrada Trabajadores Que nada tienen que ver Con lo que ha venido pasando Que se ha podido equivocar Como yo Veinte mil veces Yo más que ellos seguro Pero que nuestro amor A las siglas A los valores Y a los principios Está por encima de todo Y que estas cosas De las que yo he hablado Y que tú estás mencionando No tenemos nada que ver No hemos tenido nada que ver Y no tenemos nada que ver Con esto Pero que casualidades De lugares de nacimiento De lugares de estudio De profesiones De colocación De determinadas piezas En determinadas instituciones Públicas Que no privadas Casualidades Perdóname Manolo No las hay Yo quiero a mi partido Quiero a La Laguna Amo a La Laguna Para mí es mi familia Pero no he tenido otra cosa En la vida Pero lo que no quiero Para mi familia Es que le vaya mal Ni que le vaya mal A La Laguna Ni que le vaya mal A Tenerife Por eso he pedido un cambio Ingenuo de mí Que creí Que el cambio se producía Tranquilo Y sin problema Y cuando me he dado la vuelta Ya había mil Puñaladas Y mil intereses Por un sueldo Manolo Solo te digo esto Diez segundos ¿No hubiera sido mejor Para mí Para llegar ahí Callarnos Y mirar para otro lado Y cobrar todos los meses Cuatro mil euros? ¿No hubiera sido mejor? Hombre sí Sí, verdad Pero no lo hemos hecho Y no lo hemos hecho ¿Sabes por qué? Porque tenemos corazón Y tenemos alma Al servicio de los ciudadanos De La Laguna Con aciertos Y con errores De los errores pido disculpas Pero de los aciertos Javier Permíteme Yo te voy a pedir algo Más de diez segundos Perdón Te pido disculpas Si a lo mejor Me he dirigido De esa manera Pero también Si te pones en mi piel Como yo estoy intentando Ponerme la tuya Hoy En un espacio De mucha duración Estoy dando Una oportunidad Única Y yo presumo De ser tu amigo Lo sabe todo el mundo Y lo estoy diciendo Y lo estoy reconociendo Y me De verdad Te conozco Conozco de tus aciertos Pero sobre todo Conozco de tus virtudes Me duele Lo que te está pasando Pero yo me tengo que poner En el papel En el que me tengo que poner Probablemente No esté acertado Lamento muchísimo Que te sientas así Pero Con todos mis respetos Para eso Que tú defines Con tu familia Creo que tu familia Tiene un problema Más grave Que el de la laguna Y el que ha hecho contigo De hecho Miembros de tu familia Durante mucho tiempo O sea Que no es una cuestión De ahora Lo ha dicho Santiago Pérez Que es tan familia Como tú Y mira dónde está Y lo que le han hecho Javier Con sus virtudes Y con sus errores Luego La historia Desgraciadamente Se repite Y la pagan algunos No te estoy diciendo Que seas una víctima Pero la está pagando Que la está pagando Que al final Son los militantes La gente que siente Ese ADN O la señora Que está jodida Porque no entiende Nada No entiende De otra cosa Disciplina de partido Ni de esto Ni de lo otro Entiende de gente Gente que les defiende Pero Javier Hay gente De tu partido Lo ha dicho aquí Santiago Pérez Como el señor Espínola Que ha dicho Cuando perdieron las elecciones Que perdiendo ganaban Y efectivamente Se ha demostrado Que perdiendo ganaban Han estado ahí en el machito Incluso ahora Aparentemente Da la sensación De que el partido Socialista Está plegado A coalición canera Cuando lo normal Y lo que ustedes Tú y tu familia Con todos mis respetos Han dicho Es que el socio Era el partido popular Pues no sé qué pasa Pero yo así era Antona Lo veo en el otro lado Y a tu partido A tu familia Con todos mis respetos Al papá A la mamá O a los que Se les ha empoderado Les veo reaccionar De esta manera Dicho esto Que estoy ya Con demasiadas disculpas Y paños calientes Te pido disculpas Me conoces Públicamente He dicho Y presumo De ser tu amigo Pero creo que hoy Tengo una oportunidad Fantástica Histórica Buena Mediática Para jugar este papel Y vale Que estoy Jugando un papel Con un compañero Que además lo eres Pero también Tengo que ponerme En lo que te pregunta Y en rebatirte cosas Que se han dicho Y que si me las callo hoy Voy a jugar el papel Que algunos miembros De tu familia Y ahora sí te lo digo Con cierto rentitín Han aprovechado eso El ser 100 miembros De tu familia Te voy a decir Una última cosa Y esta te la digo yo Yo no sé Quién es Pedro Ramos No lo sé Te lo juro Que nunca lo había oído Pero las cosas Que he oído Son gravísimas No las he escuchado de ti Si eso lo han hecho Algunos miembros De tu familia Me parece Muy delicado Muy Muy delicado Y no es que quiera callar Es que a mí las cosas Me gusta demostrarlas Y a mí Frente a ti Se me va a exigir Unas pruebas Porque lidero Un medio de comunicación Pero hay algunas cosas Que ha hecho Tu organización Y no sé hasta qué punto Tú has tenido algo que ver Javier En permitir Que todo esto pasara De alguna manera No te estoy acusando Estoy diciendo Dios mío Esto ha pasado ahora O ya venía pasando Y yo lo único Que te intento reflejar Es que Vale Pueden haber casualidades Pero siempre al final Mezclas disparos Y aquí hay una evidencia clara Perdóname Aquí hay una evidencia clara Javier Por lo que tú estás contando Que no es un problema Con Javier Abreu Que no es un problema Con Gerais Que por cierto Te voy a pedir Que era la segunda cosa Que quería apuntar Que había apuntado Que cuando esto pase A mí me gustaría Escuchar a Gerais Igual que quiero escuchar A Mónica Martín Yo quiero escuchar a Gerais Porque de verdad A Gerais sí que lo siento Como una víctima Porque tú eres perro viejo Javier Y en esto te mueves Como pez en el agua Pero de Gerais He escuchado cosas terribles Que tienen que ver Con su tendencia sexual Con su manera de trabajar Yo conozco poco a Gerais Pero solamente puedo decir Que lo poco que lo conozco Es una excelente persona De ti puedo decir Que eres para mí Una buena persona Pero yo puedo decir De Gerais Que lo conozco muy poco Que es una buenísima persona Y que es miserable Quien lo está haciendo Algunos miembros De lo que tú llamas Tu familia Que a lo mejor Deberías de plantearte Que hay miembros A los que no se les puede Llamar familia No sé A lo mejor Deberías de plantearte Me quiero volver a matizarte Porque creo que no me has comprendido Yo no me he explicado nada bien Yo te pido disculpas Porque no voy a expresarme bien Cuando yo hablo de familia Se lo califico A las personas nobles Honestas No a otros Los otros comparten el carnet Comparten el momento Pero no son parte de la familia No sé si me... Muy bien Yo no... Después de lo que ha hecho Pedro Ramos Lo que ha hecho Mónica Martín Y demás No los meto en la familia Meto a otros, ¿no? Y solo con... Con Gerais Gerais es la persona más noble Honesta Y sincera Que hay en estos momentos En el Ayuntamiento de La Laguna No digo que los demás no lo sean Digo que es el más Que yo conozco No se merecen lo que está diciendo de él No se merecen esos comentarios Gerais se dejó la vida En el Barrio Nuevo Y la Verdillada Por conseguir un voto Para que algunos hoy Estén allí cobrando Gerais ha renunciado a su sueldo Por acompañarme a mí En esta travesía Que no tenía por qué hacerlo Pero lo ha hecho Por lealtad Por sinceridad Y por amor a La Laguna Y a una sigla Lo que nos está pasando Los dos Es por querer a La Laguna Es por querer al PSOE Es por querer Defender nuestros valores Y nuestros principios Que estaremos equivocados o no Si estamos equivocados Pedimos disculpas Pero lo hemos hecho con nobleza No hay intereses ocultos No tenemos empresas No tenemos medios de comunicación No tenemos nada detrás Una manita detrás entramos Y con una manita detrás Nos vamos Javier Has tenido un espacio muy largo Merecía la pena Te has expresado Has arrancado Se ha iniciado efectivamente Una tormenta Tal como habías anunciado Viene también Fuego Cruzado En las próximas semanas Te expondremos Otros contenidos Y otras versiones Las conocerás Y te defenderás Aquí en casa Y esas otras personas También en casa Muchísimas gracias Gracias a ti Manolo Un abrazo Solo una cosa A cada ataque Se tendrá una respuesta No vamos a permitir Ni Geray Ni yo Que sigan insultándonos Denigrándonos O filtrando cosas falsas Y que nos intenten Dejar indefenso A cada historia Tendrá una respuesta Me dicen la hora Son las 12 menos 5 de la noche Hemos empezado un programa A las 9 de la noche A esta hora A esta hora de la noche Javier Abreu Ha expresado Acusaciones muy directas Y muy graves Pero a esta hora De la noche Oficialmente Según ha comunicado Javier Abreu No ha recibido Ni él Ni Geray A lo mejor resulta Que recibe un mail Pero ni físicamente Ni oficialmente Ni técnicamente Ha recibido Un documento En que se acredite Que lo hayan Expulsado del partido Estoy mirando Acá ahora mismo Mi correo electrónico No hay nada No tengo Ni en el correo Ni en whatsapp Ni en ningún otro medio De soporte De ningún tipo La expulsión del PSOE Nos sentimos indefensos Creo que es injusto Y pido públicamente Que paren de hacer Este tipo de cosas Que dejen Que la ley Y los estatutos Se apliquen Pero con El debido respeto Y consideración A las personas Que estamos siendo Afectadas y dolidas Han habido acusaciones Muy graves Directas Con nombres y apellidos No han sido gratis Han sido respuestas No sé si llegarán Esas comunicaciones Oficialmente Desde luego Los medios de comunicación Se ha filtrado O hemos comunicado Que Javier Abreu Y su compañero Geray Rodríguez Han sido expulsados Del Partido Popular Le dejan una situación De indefensión De Partido Socialista Bueno al final Las familias No sigas con eso No por favor Javier Estoy bromeando Pero quiero decirles Que lo que si Ha hecho Sin esperar Esa comunicación Oficial Es directamente Dar nombres Y apellidos Y comunicar situaciones En las que Javier Abreu Ha expresado Y ha comunicado Acciones Muy complicadas Que las personas A las que se ha referido Tendrán O solicitaremos Que responder La invitación O la solicitud La comunicación Ya es directa A través de Mirame Televisión Gracias por su complicidad Muy buenas noches Efectivamente Se desató la tormenta Poder Socialista Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 Litografía Drago Sports Zone McDonald's Tenerife Martínez Serra Huorten La Cueva Gráfica Faicanes Tenerife Océano Combustibles Grupo Lópezán Limpiezas Apeles Clínica Ophthalmológica Muñoz Más LED Obra Social La Caixa